Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Lucas Linares. Muy buenas tardes, Martín. Qué linda que es la provincia. Y más sabe, compañero, que ya lo voy a abrazar con esta guitarra pampa que me quiere acompañar. Más sabe que estoy pensando en vuelos de golondrina. Vamos a largar ahora, es el desafío inclina. ¿Cómo andas, Octavio Utrera, al ladito de Martín? Vamos a tirar en yunta y, Octavio, ¿qué? De San Martín. Una guitarra vibrante que anda por tantos lugares y pa'l que no me conoce, mi nombre es Lucas Linares. Qué bonito es el Chubú, vengo a tenderle la mano ante este pueblo precioso y ante el pueblo chubutano. Vamos, Octavio, a parcero, el canto que se define. Payador de payadores, a Lucarlo, Marquesini. Qué lindo es el lugar, con una sencilla estampa. Viene de General Villegas, abrazos al Indio Pampa. Ya me voy pa'l palo uno, hay dos guitarras templadas y el relator que me dice que arranque la jineteada. Muchas gracias, payador, bienvenido. Troncoso, Enzo, en el palo número uno. Tapia, Darío, palo número dos. Vargas, Víctor, palo número tres. Tierra Gaucha, reservado del uno. El político, el del dos. El Mapuche, el del tres. La sin nombre alta en el uno. La dudosa en el dos. La amistad, allá por el palo tres, señoras y señores. Ahí tenemos los señores, apadrinadores. Les damos un saludo. Les damos un saludo a ver si se escucha bien. En la maroma, en la campana. ¿Se escucha, apadrinadores, la campana? ¿Se escucha? Bien. Si se escucha, se escucha, ahí estamos. Primera suelta, ahí por el palo número uno, payador. Ahí lo tenemos. Troncoso, Enzo, en el Tierra Gaucha, payador. Tierra Gaucha, el reservado. Enzo, claro, es el jinete. El que esta tarde saldrá a jugarse sobre el flete. Es la cuadragésima, digo, cuarta, digo, edición. De esta provincia preciosa, la fiesta y la tradición. Vamos, mi querido parra. Yo me encuentro emocionado, de hermanar a Sierra Grande, al pago de Corcovado. Aunque soy del Río Negro, vengo a gritarle salud. Soy un hijo rionegrino, pero me siento del chubú. Muchas gracias, compañeros. Me voy a ir para el número uno. Atención. Atención, primera suelta de la tarde. Desafíos de tropilla. Pelo limpio. Tierra Gaucha, el reservado. Troncoso, Enzo. Troncoso, Enzo, el montador de la marca. Don Rodolfo Muñoz, el caballo de Escaramillo, Santa Cruz. A ver, a ver, compañeros, van a comenzar las novedades. Se va el primer enganchor del 44º aniversario, la fiesta del folclore y la doma. Acá por Sarmiento. Una foto que se espera. Una foto que se espera de un caballo que está suelto y empieza a tardar un tiempo. Ahí arrancó, señoras y señores. Le va a echar de la lonja. Es categoría, pero limpio. Primera suelta de la tarde. Y me lo deja en el piso. Atención, atención, atención. El aplauso de la gente. Enzo, Troncoso, cante el empañador. Que se escuchen los aplausos, una tremenda emoción. La suelta de la cuadragésima cuarta edición. El canto payadoresco y yo le doy gracias a Dios. Por pintarme y regalarme el paisaje allá en el dos. El jinete que tantea y más bien digo, sin embargo, con los tientos pescueceros, con la de Piguelo Largo. Vamos, parra, compañero. Es el suelo chubutano. Que lo abrazo a la tribuna y ya le tiendo mi mano. Muchas gracias, compañero. Tiene que venir Mario Fernández al uno. Ahí lo tengo en el par número dos. Tapia Darío. Tapia Darío, el hombre del gatiado, en el par número dos. Ultimando detalle. Ultimando detalle. Cambia el ritmo de la guitarra y me lleva hasta el gatiado, que tengo unas dos. En el eje del campo y está suelto. Arrancó, compañero. Lo enganchó. Lo enganchó el gatiado. Ahí está defendiendo el hombre del animal. Arrancá para el lado del par número uno. Pero está jineteando el hombre de Faja Roja. Deja echando la lonja. Y tiempo, 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 tiempo. Tapia Darío, en el político patador. El político se llama, al jinete vi abrazar. Y el capataz que ya veo, que el palo te va a alargar. Una cuarteta me alcanza, suerte le quiero desear. La gente lo está esperando, pa' que salga a jinetear. Muchas gracias, compañero. Tiene que estar para el número dos. Con Chumacarlo y el caucho, pobre. Pero estoy en el tres. Ahí lo tengo. Alma Puche con Varga, Víctor. Atención. Animal de pelaje, Tordillo. Animal de pelaje, Tordillo. Que baja de Río Sengen. Atención, señoras y señores. Ahí estoy en el palo tres. Revenga en alto desde Moreno. El capataz de Campo, el estatal del chingolo. Uno de los parqueros. Arrancó, Tordillo, señoras y señores. Pasa por los de Juan Mancilla. Allá lo mira Marcos Proezzi. Atención, señoras y señores. Vargas, Víctor, va un abrazo y en vuelos de golondrina quisiera pasar cantando por la tierra Una historia que marcada claro en el libro quedó De la tradición bien gaucha, el cual ya les cuento yo Desde el pago cenguerino, si la historia es bien ancha Salieron de ese pueblo el gato como el mancha Pero ya me voy paluno, adelante relator Anímenos más piolcito que aquí tiene el payador Muchas gracias compañero, muchas gracias palo número uno Ahí lo tengo el indio en el dos, el caucho pobre en el tres, el cautivo Tiene que estar Valenzuela, Silverio en el palo número tres Buentón Ancalo en el dos, en el uno Fernández Mario De la marca La Paisanita, tal el uno De la marca Cencerro en el dos De la marca Los Baguales, palo número tres, señoras y señores Cuadragésimo cuarto aniversario De la fiesta de la Dome de Fulclore de Caporzamiento Que se está transmitiendo El directo para toda la región Y al mundo por internet Son claro medios radiales Que llevan el festival Pa' toda la Patagonia Y también medio mundial Yo saludo a esa gente Que a esta fiesta Se vino Y más sabe compañero En el pago sarmientino Hoy estamos todos juntos Está encendido el fogón Yo grito ¡Viva la patria! ¡Que viva la tradición! ¡Que viva la tradición compañero! Yo en el uno con Mario Fernández Con Mario Fernández Tiene que estar esperando Contrera Carlos Y tiene que venir el Don Blatter Para el hombre al mar Palo número uno Atención Lleva el hombre de Facundo Lleva el hombre de Facundo Está por el palo número uno Señoras y señores Lleva por nombre el indio Reservado Pelor Reven Que en el dos Lo tengo preparado Voy a tomar el carro En el tres manecera Silberio arrancó Arrancó el orbero Señoras y señores Ahí nomás me lo dejó Se llama Mario Fernández Y viene de Facundo Patagonia Mario Fernández Un abrazo Con un sentido profundo Si llegué hasta Río Mayo Paso al trote Por Facundo Que lindo es ese lugar A su fiesta Allá el abrazo Y a toda esa gente criolla Claro le ando de paso El canto del payador Que me lleva al palo dos Que solo el deseo suerte Eso le encomiendo a Dios Señor me voy a poner el melo dos Gracias payador Guelchumán Carlos El hombre que está en el gaucho pobre Animal del pelaje Rosillo Arrancó de media vuelta El gaucho pobre Queriendo dejar a Guelchumán Y lo dejó Y lo dejó compañero A ver, a ver, a ver Me lo levanta con el aplauso Y con el canto suyo El pelador Guelchumán Carlos Si lo aplaude aquí la gente Yo claro lo voy a abrazar Con esta guitarra criolla Que bien me va a acompañar Al jinete que del tren Se prepara en este día Yo de cantar en Sarmiento Estoy lleno de alegría Yo vengo de Sierra Grande Es la tierra rionegrina Que se hermana al Chubut Y a la tierra sarmientina El arte del payador Que anda y andan los caminos Y al su imaginario vino Para brindar este día Estoy lleno de alegría En el pueblo sarmientino Adelante usted parrita Yo lo voy a acompañar Si el capataz me señala Que otro gaucho hay que largar La gente que ha luchado Con una trayectoria Marcando el esfuerzo Para este festival La gente que escuchaba Y más sabe a la memoria Me nombra hoy en día Al criollo Sandoval Sé que mucho trabajo El trabajo se marca El cual mancomunado En este pago se ve Por eso es que a esta gente Querida va un abrazo Felicitación hermano En mi alma guardaré El pago sarmientino De fiesta se ha vestido Que lindo es este suelo Yo no lo voy a negar Por eso buen amigo Después del 13 pago Más sabe compañero Marquezini Va a largar Por eso buen amigo En ritmo de habanera Después que el 13 largue Yo que contento estoy Le daremos el paso A otro compañero Payador de payadores Marquezini De chivilcoy Muchas gracias compañero Me voy al pan 1 a 3 Me voy al pan 1 a 3 Y recuerden que el pan 1 a 3 Está vendido Ya lo vamos a nombrar Me voy al 3 Señoras y señores Ahí lo tengo Venezuela Silverio De cautivo Atención señoras y señores Se va Animal de pelaje Tostado rubio Ahí por el pan 1 a 3 A ver, a ver compañero Hombre de boina roja Que se la echó pa atrás Como patamar de tejerro Ahí lo está esperando Y lo voy a alargar Señoras y señores Ahí nomás Cuando el chingón Lo le digo a orden al atador Vamos a tener suelto El 3 Donde tiene que estar esperando Cires Miguel es el hombre A ver, a ver compañero Pero sabés que más Pero sabés jamás Capaz que llegamos Capaz que llegamos compañero Al pan 1 a 3 Atención Atención si a los señores Esa guitarra me lleva Esa guitarra me lleva Y me trajo Y me dejó acá plantado En el escenario gancho Que tiene el cuadragétimo cuarto Aniversario de fiestas De la doble y folclore ¿Qué tenemos allá Por el palo número uno compañero? Los acompañan En la cuadroquésima fiesta Del festival interprovincial De doble y folclore Ilusiones boutique Boutique Unicec Todo Pollo Roticería Casa Rivarola Casa Cotar Vamos nomás compañero Gracias Vamos nomás al palo número 3 Arrancó Arrancó dosis señores Ahí está defendiendo el hombre Y lo dejó Y lo dejó al hombre del palo número 3 Se llama Valenzuela Silverio Y el cautivo El cautivo es el caballo El hombre tiene criterio El hombre tiene criterio Y en una cuarteta ahora Lo saludo a Silverio Pero ya el paso le doy Si afectuoso se define Venga Carlos Marquezini Payador de Chivilcó Claro que sí compañero Se prepara Se prepara Carlos Marquezini Pero estamos en el uno compañero Estamos vendiendo los palos A ver multe esto Estamos vendiendo los palos Chinos Deporte Acompañando a la Cuadregésima Fiesta Interprovincial de Domi Folclore Panadería San Calcetano GDG Electricidad para el Automotor Panadería del Molino Arroa Básicos Mara Automotores Mara Repuesto Acompañan este festival M&M Boutique Y Windy Boutique también Muchas gracias compañero Me voy al uno Les saludo a Marquezini Les doy la bienvenida Al carrito de la Patagonia Pero me voy al paro número uno Atención Ahí lo tengo a Contreras Carlos En el Doblater Se va Se va señoras y señores Le van a correr a todo En cualquier momento El desafío se estropilla Mucha atención El capataz se llama Daniel Moreno ¿Cómo le va a Carlos Marquezini? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda mi compañero? Traigo toda la alegría Y que vivan los paisanos Que tiene la tierra mía Claro que sí compañero Muchas gracias Carlitos Ahí estamos golpeados Contreras A ver atención A la menaceña Moreno Ustedes de Capataz de Campo ¿Dónde está la medicina gauta De la gente del festival? El aplauso de la gente Es lo que hace Que el cliente se ponga de pie Atención Moreno Necesita usted a viceversa para acá Carlitos Marquezini Disculpenme compañero Disculpenme compañero Ahora sí lo recibo Y lo saludo Buenas tardes Bienvenido Carlitos Bienvenido Muchas gracias compañero Acortando la distancia Que me señalan los triollos De que dentro de la ambulancia Aunque el momento sea feo Ya las coplas se me van Protégeme este jinete Virgencita de Luján Salud pago de Sarmiento Toda el alma te la doy Yo soy Carlos Marquezini Y vine de Chivilcoy Gracias para Luis Muñoz Que me presta su amistad Y que me tendió una mano Pa' que llegue por acá Gracias a todos los triollos Que lo nombre el corazón El nombre de nuestro canto Y a toda la comisión Un paisano está golpeado Y acordando la distancia Que venga un aplauso fuerte Que lo lleve en la ambulancia Caucho de la patria mía Ojalá mi complacente Parece que sos de fierro El alma de los guinetes Muchas gracias a Carlos Marquezini Veíamos En el palo número uno Que cuando era Carlos Se golpeaba Lo golpeaba el animal Cuando lo golpeaba Pero ahí está Simplemente lo lleva La gente profesional Con las atenciones De los primeros auxilios Muchas gracias a la gente Por el aplauso Por el jilete Gracias a ellos Estamos reunidos nosotros En esta tarde En este 44º aniversario En el palo número dos Nos tenemos a Mario Fernández El hombre de Facundo Salud pago De Facundo Todo el corazón Se espate Para cantarle A este criollo Salud hermano Fernández Lucas Linares Mi hermano Toda el alma Te la doy Tu amistad Me es compañía Por allá Por Chivilcoy Sé que andas En la distancia Tu fallador argentino Andale tanto Los sueños Y desandando El camino Te veo mucho Más grande El alma No da reposo Está firme En el camino Por demás De talentoso Pero qué gusto Esta tarde Encontrarte De pasada Mientras De que me hace Seña Que siga A la jireneada Atención Si se quiere Se va a la Dominicana Con Mario Fernández Atención Y arrancó Arrancó La Dominicana Y a los exteriores Ahí no va Me lo descargó Era brava La negra Y me lo dejó En el camino Y a los exteriores Mario Fernández La Dominicana Ahí está la yegua Dice Llama la Dominicana Pero nombra la miloca Sencillita y artesana Martín Parra Compañero de derecho Y de revés Otra vez La Patagonia Nos vuelve a hallar Otra vez Al palé Que la guitarra Se va a llegar De pasada Porque hay un criollo valiente Que dentro A la quileteada Miloca Chivilcoyana Veniten al derrotero Y de acá Grítale fuerte Mucha suerte Compañero Muchas gracias Para todo el palo número 3 Lo tengo Así en el Miguel En el 1 Que son de lanza En el 2 El burgo Bruno Y el 3 Espera Robert Cristian Atención Se va Se va el hombre Del palo número 3 Ahí arrancó Arrancó Cris y Miguel Ahí no más Hasta aquí No me entendemos Se llama Sigue Miguel Y el Chajapallador El Chajaque Es de mi zona Como Martín Me decía Llegará La copla mía No me gasto En protocolo Dicen Que se muere solo Si queda Sin compañía Pero la miloca Mía Haya el momento Oportuno Y si es que Un verso Reúno En frente Del paisanaje Ya me voy A ir de viaje Acá está El Palenque 1 Nos vamos Nos vamos al Palenque 1 Campanabalía Y confitería La Delicia Autoservicio Del Mar Rucapuel Los mejores artículos Para el hogar Transporte De Marianela La Carnicería Las Pibas Las Pibas El Coraje El Coraje Que despierta En el hombre Señores del sur De nuestro país Se corrió Un atador Señores Pa' que arranque Otra Otra De las primeras De la tarde En la categoría Pero Entra Acompañar El Compañar De la Quintera Testimonia Nos juntó La Patagonia De nuestro Sur Argentino Palenque Número 2 Señores Para Bruno Burgos Allí está La Monedita Allí está La agencia Señora De Calafate Al Palenque Número 3 Se prepara Christian Roberts Al Palenque Número 1 Señores Luca Mellano En el chicharrón De la marca De la flor Del diablo Allí Señores Trompillero Que es el amigo Abayar El hombre De los pagos De la acera Cuando tengo Tiempo publicitario Para Palenque Número 2 Librería Libranco Todo lo que necesitas Hotel Colón Pueblería Patagonia Mercado San David Yo floreo A los brancines De acá arriba Estoy gritando Sepa que no hay Que andar gringiando En una fiesta argentina Yo sé que usted Se imagina Que este juego Es peligroso Y aunque parezca gracioso Voy a decirte hermano Que hoy en día Cada paisano Como el chique Pegajoso Con un viento En el pescuezo Y apenas Me echó un declina Demuestra Que mi Argentina Los machos No tienen miedo Y si es que corto Me quedo Porque vale mucho más Mi mano Les voy a tirar Que la mano De un amigo Porque yo soy Como el trigo Que el pan Del tinto Les da Se va señores El Bruno Burgos Allí está La monedita Animal de pena Que todavía no arrancó Señores Para este lado Del palco De hecho La loca El hombre en medio Y se quedó en el camino Carlos Marquezini Nos vamos señores Con otra de la compra La moneda Me decía Que no es trabajo sencillo Yo le voy a poner brillo Pero digo de verdad Moneda de la amistad Que no cabe en el bolsillo Me voy de un palo Me voy de un palo 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 Se llama Cristian Roberts Ahí está señores Reservado el petrolero Allí está la caballada Alma fuerte señores Para Juan Villarreal El hombre que baja De los pagos De Caleta Orilia Allí señores En las costas En las costas Del mano argentino Allí me voy señores Agazapado Entre el riñor Y la cruz Hizo contrapero En el lomo Del bagual Señores Arrencó Arrencó Levantando las pobladeras De este azul Marquesín Y después me vengo Anuncios comerciales En el uno Métale Octavio Mi hermano Mi querido Octavio Trera Compañero del camino Con su pilota Campera Que descanse Marquesín Y pianta Por estos lugares Y un hermano Talentoso Se llama Lucas Linares Venga usted Mi compañero Sin respuesta Ni pregunta Lo mismo Que cruz y fierro Sigamos Sigando Yunga Acompañan al festival Gobian Mercería Corrajería Y Corralón Implementagro Ros de 87 La Trastienda CS Electricidad Tres Reina Boutique Kiosco Suki Arios Vida Y Panadería La Sureña Muchísimas gracias Compañero Muchísimas gracias Compasis Y bordoneos De una guitarra Del suelo Río Negrino Se llama Lucas Linares Señores El bañador Joven de esa tierra Señores De la Patagonia Argentina Del otro lado El colorado Como decimos nosotros Ahí está Atención Señoras y señores Ahí en el uno Serán las conversaciones Ahí estarán las palabras No está bien No está bien Gracias 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 Ahí está Ahí está quiero hacer una pequeña aclaración. Primero pedirles disculpas por el malentendido. La otra ambulancia está acá atrás. Pasa que tuvo un problema de arranque, son esas cosas que creo que tampoco ha de ser culpa de los muchachos que manejan la ambulancia tampoco. Son de esas causadas y de esa parte. La ambulancia estaba acá atrás. Bueno, vuelven al campo entonces de jineteada. Señores, al palenque número 2, Carlos Mancilla en el viejo cuento. Palenque número 3 para Leandro Mancilla y Américo Barrera al palenque número 1. No, esas son las botas que tienen que continuar en la categoría de clina limpia. Palenque número 2, Carlito Mancilla. Ahí nos vamos, señores. El hombre que está trabajando, acomodando los detalles en su reservado, cruzó la soga detrás de las paletas y allí se va a venir, señores, la emoción en el ruedo. Mientras escuchamos, señores, el rajido de guitarras. Ahí está, señores, una de la provincia de Chubú, la otra de la tierra del Río Negro. Atención, señores, echó la vuelta en la mano. Ahí está, ahí está, señores, el amigo Moreno, Capaldá de Campo, autorizando la salida, señores. Para Palenque número 2, se acomodó la gorra con la esperanza de un viaje largo. 8 segundos de guineteada. Ahí me voy, señoras y señores. Transporte y forrajería. El caracol cuando arrancó en un abalazo. Señores, y bueno, en la media vuelta se quedó. Luquita, usted tiene la copa suya. Buenas tardes, indio, pampa, claro, va un abrazo. Hasta el suelo de Sarmiento, usted se vino. De paso, es para mí una alegría estar en este fogón. Animar junto a usted, verlo por televisión. Pero ya me voy pa'l 3 con una sencilla estampa. Vamos, relator ahora, mi querido indio pampa. Muchísimas gracias, Luquita Linares, señores. Daniel Moreno autorizó la salida. Animal de pelaje, tordillo, señores. Ahí está la salfina. Ahí está el hombre, señores, que baja de los pagos de Sarmiento. Y arrancó Leandro Mancilla. Ahí estamos, señores. El hombre vuelo se fue quedando en el camino. Aunque el hombre se caía, igual lo vi a levantar. Juntos al indio pampa que el pueblo vino a relatar. Ese pago querido que es hermana Jalchubú. Y más sabes, indio pampa, por usted digo, salud. Ya me voy pa'l palo uno en vuelos de Golondeguina. La Patagonia Divina. Hoy estamos palpitando. Y el paso ya le voy dando pa' que ya larguemos las linas. Muy bien, palenque número uno, Américo Barrera. Ahí está, señoras y señores. En esta oportunidad reservada la paica. Ahí está la caballada, la costera del amigo Barrera. Señoras y señores, palenque número uno. Autorizada la salida, señores, por Daniel Moreno. Atención, señores. Está pidiendo el reservado y arrancó. Palenque número uno, el veterano, señores. Pegón escondido al reservado. Bueno, se fue quedando en el camino. Quedó golpeando el suelo con el rebenque, el jinete. Y palamaroma ahora va disparando el flete. Qué lindo que es el Chubú. Este lugar tan bonito. Y claro, mi compañero, la tradición. Palpito. El arte del payador. El canto. El canto que es legendario. De arriba de este mangrullo. De arriba del escenario. Lo podemos demostrar. Y espero Dios nos ampare. En la voz de Marquesini. Como en la voz de Linares. Si el caracol, el transporte. El que auspicia el festival. Para el transporte. Y forrasquería va un abrazo en especial. Ahí nos vamos a venir, señores. En el ruedo. Está suelto, está suelto, está suelto. Toque, 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 toque. Quedó medio entreterido. La alazán, señores. Ahora sí. Quiere cortar pa'l campo. Ahí se abrazó, señores. Un poco la cabeza. Tiempo con la campana. Tiempo cumplido para el otro. El palo número dos. El palo número dos. Que digo a la pasada. Es del pago de Cusamen. Fiesta de la señalada. A ese pueblo tan precioso. Algo me asbia de cernir. Mandando un abrazo grande pa' la familia. Nahuelkir. Allá hay gente luchadora. Que mis trozos hoy se escuche. Y más sabe compañero que allí todavía hay mapuche. Que defienden la cultura. Que defienden la nación. Que hacen patria en la cordillera. Y honran la tradición. Muy bien, señores. Nos vamos a Palenque número tres. Ahí están las expectativas. Se prepara el hombre de Palenque número uno, Raúl Mujer. Ahí estamos, señores. Gabriel Olivar a Palenque número dos. Vendrán, señores, los relatos de Martín Barra. Señores, con esta categoría. En el tres estamos nosotros. Allí nos vamos. Cambió de sonido a la guitarra. Cambió de ritmo. Y allí me voy a venir, señores. Con otra emoción del ruedo. Señores, con la copla de Fallador en Habanera. Pero atención que se va. Animal de espera. Que todavía no se haga zapo el hombre, señores. Se va a correr un atador. A ocho segundos de girenteada. Suerte, mi amigo. Lo ya arrancó. Arrancó, señores. Pa' ese lado. Bueno, se fue quedando en el camino. Ahí estamos, señores. Con la copla de Fallador. Aunque el hombre caía, la gente va aplaudiendo. Restato su coraje y todo su valor. Ahora doy el paso. Que venga Marquesini. Y Chivilco, ya no digo. Y claro, gran payador. Muchas gracias, Lucas Linares. Me voy para el número uno. Raúl Bucher. Atención, señoras y señores. Sobre el pucho se llama el reservado de la marca. La Cusamenera. Ahí estamos, señoras y señores. Y arrancó el suelito de media vuelta. Animal defiende el lomo. Pero mujer le va a estar todas condiciones. Va a castigar el hombre y lo deja. Y lo deja en el camino. Se llama Raúl Bucher. Sobre el pucho reservado. Carleto Marquesini. Sobre el pucho el reservado. Que lo nombre el fallador. Y en los pagos de Sarmiento. La amistad con su calor. Para la gente del sonido. Es Marquesini que canta. Con un agradecimiento que nos cuida la garganta. Por Carolina Paredes. Vaya un abrazo especial. Que nos lleva a la distancia de la radio nacional. Cante, cante Marquesini al corazón. Tan contento de haber pegado la vuelta. A los pagos de Sarmiento. Bienvenido a Marquesini a Patagonia. Bienvenido compañero. Vale número uno, señoras y señores. Aquí no también estoy en el dos. Donde lo tengo un imarca bien. En un rocador reservado. De la marca La Petrolera. Que baja de Comodora. Atención. Autorización a suelta. Acá por atrás del campo. El señor José Moreno. Saludo. Saludo de nueva dupla de empadrinadores. Bienvenidos también. Buenas tardes. Pero me voy a dos. Pero me voy a dos compañeros. Arrancándolo a la dama de media vuelta. Defiendo el nombre de animales. Va castigando el cruzado. Al pagino viejo. Se va ganando nombres con la categoría de Olimpio. Sí, señores. Busca el taller del cerro. Y le llegó y le llegó y le ganó. Se llama Gabriel Olimar. En el Roncador Marquezine. Dice Gabriel Olimar. Yo que en este pago lo hallo. Parece el río limar que hay en el suelo uruguayo. Canto a los olimareños que desde el recuerdo vienen. Cuántas bonitas canciones grabadas puchas que tienen. Pero vienen a Milonga y acá Sarmiento es testigo. Si me dejan compañero voy a saludar otro amigo. Saluda hermano Juanola. Para Milonga Campera. Para estrecharte en un abrazo. A vos y a tu compañera. Provincia de Santa Cruz. En los pagos. Te he deseado. Donde la milonga vieja por el alma me ha llevado. Mi querido Martín Barra. De derecho y de revés. Tengo otro criollo gozado. Acá en el Palenque Teres. Acompáñan al Festival Transporte THA. Agua Mineral Escarcha. Confitería Bailable La Gota Fría. Despenza Javier. También hacen posible. Estudio Jurídico Delgardo Rubén y Asociado. Cooperativa Popular Limitada. Comodoro Rivadavia. Muchas gracias compañero. Palo número 3 lo tengo. Al Casate Ismael. En la petaca La Reservada. De la marca Los Gatos del Sur. Atención señoras y señores. Animal de pelaje Tordillo. Allán por el palo 3. A garrocar su guitarra Octavio Estrela. Así me lo lleva Carlos Marquezini. Al campo de la Doma. Señoras y señores. En el cuadragénimo cuarto. Al aniversario de la fiesta. De la Doma y del Folclore Carlos. De la Doma y del Folclore. Vamos subiendo peldaños. Lo mismo como es la vida. Son 44 años. Son agotada guitarrita. Son a siempre con las ganas. Que te trajo hasta esta tierra. La provincia chubutana. Pero tengo brazo en alto. No hay nada que discutir. Métale usted compañero. Que el paisano va a salir. Y casate Ismael. Y nos da por el palo 3. Señoras y señores. Atención. Lo esperó con el revés. Que viene en alto. A ver. Va y no le enganchó el azote. Seguramente. Ahí le corrió el atador. Y está al sol de la cordilla. Mirá vos. Y casate. No le va pa' delante. Y es buena. Le va estando grande. El paisano. Lo descarga. Lo descarga. Lo descarga. El aplauso. El aplauso. El aplauso. Y casate Ismael. Es la petaca de los 8 del sur de Argentina. Vamos amigo Ismael. Si al escenario se atraca. Los defectos no me saca. De visita en este pago. Vamos a tomar un trago. Si me acerca esa petaca. Pero en el palenque uno la milonga en el trajil. Quisiera llegar al fin. Se va a callar en el ato. Pa' que pongan su relato. Mi buen amigo Martín. Muchas gracias compañeros. Palo número uno aquí en Redamián. Palo número dos. Julio Uriel. Palo número tres. Vega Nuka. En el uno el forajero. En el dos el chamabé. En el tres. El día de esto. Y seguimos vendiendo el festival compañero. Acompañan al festival Alberto Iñurrito Movimiento del Suelo. Pan American Energy. Mancilla Jaico Sociedad Anónima. Eslu Sociedad Anónima. Petrozar. Copzar. Transporte Jara y Morales. Otamente y compañía. Iván Conchibut Sociedad Anónima. Palo número uno compañero. Ahí lo tenemos. Se llama. Se llama el forajero de Aguirre Damián. Amigo Carlos Marquezini. Cómo andas Damián Aguirre. De acá te prendo la mano. Y en el suelo chubutano toda la amistad se aferra. Voy de visita a tu tierra allá en el suelo pampeano. Este que ganó. Este que ganó por salta nombrado. De acá la gente del sindicato de petróleo de la provincia de Santa Cruz también. A Juanito Griega. El hombre de Aldo Río Senga. El animal Pintau. Que lleva por nombre el chamamé. Atá por el tres. Digo. A Pegas Luca. En el miralejo del animal. Que está atá por el palo tres. Atención señoras y señores. Ahora sí. Le van a correr atador a nombre del palo número uno. Y el petróleo lo va a castigar tal vez. Con la longe en los gastos. Estoy esperando hermano. Estoy esperando hermano. Ahí por el volumen uno. Vamos muchachos. Atención sabuesa. Atención señoras y señores. Estamos esperando que vuelte. El hombre que se ha ido oscuro acá. Y se va. Se va la suelta. Vamos muchachos. Al revés quedando. Con el pantal de campo. Con el atabón. Más compañeros. Con el amigo. Con el amigo. Se fue. Al recodo de media vuelta. Señoras y señores. Alemán de Velázquez Aino. Ahí le va echando Damián Aguirre. Es bueno compañero. Va castigando el cruzado. Pero siempre viene enganchado. Y el tiempo. Y el tiempo. Y el tiempo. Se llama Carlos Marquezini. Damián Aguirre. El raucho Damián Aguirre. En el lírico de Aguirre. De la tierra de la papa. En el mar del suelo de Macachín. Pero acá tiene un pintau. Que ha llegado en la ocasión. Como me cuenta la historia. Que montaba Juan Perón. Señores le dan ese homenaje también. A ese ritmo musical. Que se llama Chabamé. El pintau que tengo en el dos. Ya arrancó de abarazos al Chabamé. Como Cainez de Chabamé. Le va echando Julio Griel. Es bueno. El hombre de alto río. Señores y señores. Ya que bailó el Chabamé. A todos. Y le ganó. Le ganó. Le ganó. Se llama Julio Griel. Y el Chabamé. Vamos Julio todavía. Todo el corazón de pie. Va a cantarle este jinete que ha montado el Chabamé. Usted dice que en el uno. Todos los paisanos miren. Que hay un hombre bonaerense. Que se llama Nahuel Piri. Pero este es mi compañero. Desde arriba y desde abajo. Le dejo un gracias grandote. Porque en su auto me trajo. Yo cansado de camino. Le pegué el grito. Es verdad. Y Nahuel me acompañaba con su sincera amistad. Masi Gutiérrez mi hermano. De acá te voy a cantar. Para un jinete pampeano. Que nos vino a acompañar. Pero en el Palenque 3. Quizás el pedido hacete. Que lo nombre la mi boca. Y que le cante al jinete. Lucas Vega. Lucas Vega. El hombre que está en el Palenque 3. Viralejo reservado de la marca Trevo. De Miranda Nicolás. De Comodoro Rivadavia. Ahí estoy. Ahí estoy con Daniel Moreno. Camarón de Campo. Hombre que oficia de Campaná. Hombre que es local. Se llama Daniel Moreno. El hombre que está acá mataseando. Después de ejercer un cuarto aniversario. De la fiesta de la Doma y el folclore. Carlos Marquezini. Como se encuentran también ustedes. Viendo los 44 años de la patria. Acá por los pagos de servientes de Matardomia. Se va a alargar. Después le florea el gaucho hermano. Vámonos más. Vámonos más. Alguien más compañero. Alguien más. Alguien más. Se va. Ahora con Lucas Vega. Si se tiene peguna matada. Como que llegó. Sácarsele fuera del lado. De la baña. Pero le va a echar salón de paisano. Guarda con rosa compañero. Se está buscando un tiempo. 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 Se llama Lucas Vega. Daniel Muñoz. La campana. Luis le hacía ese compadre. De la milonga quizás que está pasando de bueno. Es el amigo moreno que oficia de escapadar. Venga don Lucas Linares de presentarlo. Me alegro y tráigame su milonga. La provincia de Río Río. Muchas gracias compañero. Palo número uno lo tengo. Anahual Pini para el número dos. Rego Daniel para el número tres. Juárez Martín. Y seguimos vendiendo el festival. Acompañan la cuadriguísima fiesta del festival provincial de Domi Folclore. Boutique Unisec. E ilusiones boutique de Patricia Sandoval. Roticería Todo Pollo. Casa Rivarola. Casa Gotar. Todos los materiales para la construcción. Muchas gracias compañero. Y están los requerimientos de los auspicios del festival. Esto se está escuchando Lucas Linares por la FM 101.5. Y se está viendo por Canal 10 para toda la región. Lucas Linares nuevamente. Bienvenidos compañeros. Si me dijo Nahuel Pire sobre de esta tierra esférica. Me dijo de Buenos Aires y claro pago de América. Un saludo para él. Marcando punto por punto. Si a Carlos Marquezini. Se claro vinieron juntos. Vaya un abrazo pa' él. Montador de montadores. Que en el suelo de Sarmiento. Él mostrará sus valores. Vamos parra compañero. Que el alma claro me inspire. Para mandarle un abrazo. Querido Nahuel Pire. Tratándose del amor. Y aparte de ser buen mozo. Siempre fui más peligroso que el pestizo rodador. El que precise un favor. No le cuerpeo jamás. Si de hacerse lo soy capaz. De mil dudas de paisano. De los que dan una mano. Yo siempre. Yo siempre soy uno más. Si ya lo largo al jinete. Suerte le quiero desear. Aquí el pago de Sarmiento. Ya lo verá jinetear. Gracias Roquita Linares. Me voy al palo número uno. Señoras y señores. A huelpiri. A ver a ver compañero. Todo listo. Animal de pegaje. Tordillo. Descansa en las pantas. No voy a montar. Acá en el palo número dos. Rego Daniel en el tres. Juárez Martínez. Espera en el uno. A Arándase. ¿Quién va a venir con los tres del pequeño? Pero hay tiempo de suelta compañero. Vamos corriendo el atador del uno. Y se van a huelpiri. Atención. Atención señoras y señores. Cambia el ritmo de la guitarra y me lleva. Y me lleva a la Garganta Luna allá. Donde hay un palo que marca. Y que dibuja una bandera. Hasta no es los colores patria. Y arranqueó Nahuel Piri de media vuelta. Y me lo llevó hasta el dulce. Mira que gaucho. Y me lo dejó. Me lo dejó. Me lo dejó. Se llama Nahuel Piri. Y el don Cirilo para todos. Qué lástima Nahuel. Un abrazo vi a estrechar. No importa nada parcero. La gente te vio montar. Qué lindo que está la fiesta. Al palo dos voy marchando. Por eso Martín Parras. El paso ya le voy dando. Un saludo a los amigos que encontré en este lugar. Abrazo a Roberto Soto. Y al Filemón al vallar. El caracol me señala. Auspicia este festival. Adelante compañero. Ponte un abrazo cordial. Palo número dos. Muchas gracias. Muchas gracias hermano dos. Ahora sí. Todo listo. Muy bien que en alto el capataz del campo. Vamos moviendo muchachos. ¿Cómo andamos chiquitino bando? ¿Cómo anda Maciel Elricen? La gente de los antiguos. Bienvenido también. Benito Moreno. Ahora sí compañero. Borra arena más sotito. Ahí estamos en el palo dos. En el eje del campo. El caracol marca el palo. Ahí por el palo. Número dos y se va. El zorrito le desata la careta. Lárguelo al campo que es del campo. Y le van a correr señores y señores. Atención. Capaz que alcanzo. Capaz que alcanzo. Alarganlo y largó el zorrito. Señores y señores sacó la careta. Está girando el hombre. Le aguanta una vuelta fea. Le va echando grande. ¡Hapapingo viejo! Hay un zorro que está enojado. Y le ganó, le ganó, le ganó. Y se llama Ruego Daniel Palladón. Ruego Daniel un abrazo. Y para mí es un placer. Mandarte un gran saludo. Y a tu pago de blackier. Es que encontré un compañero. Que a mi corazón un bien. Pago de piedra del águila. Y les nombré al Neuquén. De así se vino Roberto. Lucas a de Sergio Pina. Que caballo mamma mía. Estropilla la neuquina. Y así andando las distancias. Claro que cosecho abrigo. La amistad que es tan profunda. Recibo de los amigos. Seguí sonando guitarra. Tu sonar acompañaré. Y una guitarra vibrante. Que me lleva al palotré. Vamos Octavio compañero. Al ladito de Martín. Y Octavio ya les comento. Es del Pago de San Martín. Si usted me dijo Martínez. Yo claro una copla dejo. Pal reserva aunque se llama. Me nombré a El Miralejo. Saludo a los compañeros. Y claro a Mandaré. Un abrazo bien grandote. Para la aldea Pelé. Si ahí anda Don Marcos Pruesin. Que pone todo el valor. Y aquí está de jurado. Fiesta del domador. Y a un ritmo de chacarera. Claro cantando me iré. Sorté deseando al jinete. Que ya lo veo en el tres. Atención me voy al palo número tres. Señoras y señores. Mientras en el uno veo. Un ayudante de campo. De apellido Zambuesa. Buenas tardes también. Buenas tardes a mi compañero. Ahí está Eko Moreno. Allá por el palo número tres. Atención. Señoras y señores. Se llama. Se llama el hombre del palo número tres. Juanes Martín. El Miralejo. De la marca La Lagunera. Roja. De los Pagos de Sarmiento. Te estoy esperando. Animal de Pedraje Saino. Y seguimos saludando a toda la gente. Que viene llegando al festival. Al cuadragésimo cuarto. Aniversario. La Doma del Volclore. Ahí está Chingolo. Pa'lacán. Un abrazo grande hermano. Saludarte. A todos los palenqueros. La gente que hace la proliquidad en el campo. Nada más que la gente necesaria. Vamos con el atador muchacho. Del palo número tres. Atención. Arrancón. Se ha ido de golpe. Salió fuerte animal. Me aguantó una colgada. Y está castigando el hombre. Perdió la gorra. Por nada. Se baja a buscarla. Le va echando grande. Se llama. El hombre del palo tres. Juanes Martín. Y el Miralejo. Lucas. Me dijo. Es el Miralejo. El que ustedes observarán. Y el jinete va un abrazo. Me lo nombraba. Era Juan. Qué linda. Pago Sarmiento. Y voy a gritar salud. Por eso es que el indio Pampa. Se encuentra contento en Chubut. Por eso mi buen amigo. Si el momento es oportuno. Adelante usted don indio. Vámonos para el uno. Muchísimas gracias. Lucas Linares. Me voy de palenque número uno. Se llama. Ezequiel Aranda. Señores. El pequeño. Caballada. La verdulera. De los pagos de Sarmiento. Allá dejó. Medio agarratrillada. Señores. Lo chopalobo. Y cogote. No le pudo volver el hombre. Se fue quedando en el camino. Se llama. Ezequiel Aranda. En el pequeño. De la verdulera. Si me dijo es el pequeño. Yo no le hago propaganda. Suerte claro. Siempre deseo para el tío yo Miranda. Una chacarera vieja. Que va soplando al viento. Más sabe mi compañero. En pago aquí de Sarmiento. Qué linda que está la fiesta. Qué linda la tradición. Somos brazas encendidas. De este precioso color. Bueno señores. Ahí está la caballada. Señores de Gabriel García. Nos vamos a palo número 2. Se llama Ricardo Porto. Ahí está la comadre. Señores. Caballada Las Locas. De Jorge Rúa. De los pagos de Sarmiento. Palenque número 3. Para Roberto Navarrete. El hombre que monta el turco. Caballada La Esperanza. Señores. También de los pagos de Sarmiento. En el 1. Así tiene que estar preparado. Otro jinete. Que se llama Daniel Di Capson. Tenemos anuncios comerciales. Palenque número 2. Mara Repuesto. Acompañando al Festival Interprovencial de Domi Folclore. También M&M Boutique. Windy Boutique. También te espera con las mejores marcas. Universidad del Chubut. Educación pública y gratuita. Conocer las carreras que tenemos para vos. Búscanos por internet. Muy bien señores. En palo número 2 estamos. Ahí nos vamos encontrando. En esta oportunidad. En la categoría señores de Crina Limpia. Ricardo Porto. Están las comadres señores. De Jorge Rúa. El tropillero. La procedencia de los pagos de Sarmiento. En esta querida tierra de Chubut. A Palenque número 3. Allí se viene preparando otro de los grandes quinetes. También en esta categoría. Se llama Roberto Navarre. En el turco de la caballada de la esperanza. Al 2. Serán las cuestiones. Las conversaciones. Cuando ajuste un tiento para escocero. Vallador, Luca, Linaria. Está listo el 2. Ya se nos va el montador. Y claro lo voy a observar. Cuando el capatá señale que lo debemos largar. Al capatá ya lo abagazo. Es un hijo bien sereno. Es del pago sarmientino. Salud te abagazo moreno. Bueno señores. Y precisamente Daniel Moreno. Está autorizando la salida. Palenque número 2. Se agazapó el hombre señores. Lo levantó en la púa. Hizo correr la rodaja. Medio lo echó pa' el cogote. Y bueno. Lo dejó en el camino señores. Al hombre de los pagos de Sarmiento. Cuando un jinete se cae. Está el aplauso de la gente. Que le brota desde el alma. Lo más cariñosamente. Es el pago de Sarmiento. Voy a bañarme en sus lagos. En el booster también digo. Que para mí es un halago. El lago Coliguapí. De este terreno precioso. Y encontrarme aquí en Sarmiento. Yo me siento orgulloso. Ante tremendo escenario. El indio Pampa se ve. Por eso querido hermano. A usted ya lo abrazaré. Pero un payador letrado. Que siempre bien se define. Que su hilo no termine. Porque tiene gran valor. Orgullo de payador. Salud Carlos Marquezine. Nos vamos a palenque número 3. Se llama Roberto Navarre. En el turco señores. De la esperanza. De la propiedad del amigo Mendoza. De los pagos de Sarmiento. A palenque número 1. Para Daniel Dicapso. El hombre que monta en cicatriz. Allí está la caballada. Los apañadores. También de los pagos de Sarmiento. Y al palenque señores. Al palenque número 2. Tiene que estar Daniel Rego. El hombre de los pagos de Blanquier. Provincia de Buenos Aires. Raúl Tomasetti. A palenque número 3. En el Don Antonio. Señores de los Ferroviarios. Así que estamos. Palenque número 3. Hombre que está en orquestado. Señoras y señores. En el palo. Así que está la figura de un hombre. Arriba de un mago al lucar. Él es Roberto Navarra. El que ya lo viene el 3. Es hijo de este Chubú. Pago de aldea Pelé. Cuando el capata señale. Que él ya saldrá a jinetear. Prepare gente preciosa. Las cámaras pa' filmar. Bueno señores. Les dejamos el saludo. Precisamente. A la familia. Que viene de la provincia de Mendoza. Por primera vez. Este festival de los pagos de Sarmiento. En la provincia de Chubú. Un saludo grande entonces. Para los mendocinos. Que están visitando este festival. Por primera vez. Allí nos vamos. Del palo número 3. Atención señores. En Colorado Cabo Negro. Allí lo tengo. El hombre que retiró del palo. Señores. Un tropillero. Colaborador y ayudante. Dice Daniel Moreno. Que hay un caballo perdido. Señores. Ahí está. La mano haciendo visera. Se corrió el atador. Y ahí arrancó medio el Colorado. Que le tocó la pata en el palo. Bueno. Se fue perdiendo la monta lamentablemente. Como lo he visto ganar. También lo he visto caer. Pero siempre jinetear. Verlo pa' mí es un placer. Es el Roberto Navarre. Un saludo mandaré. La fiesta del domador. Les nombro aldea Pelé. Venga Carlos Marquezini. Que su rima es claro chaire. Si se hermana el río negro. Venga usted de Buenos Aires. Bueno. Muchísimas gracias. Atención. Nos vamos a la monta de Palenque número 1. Por así lo tengo entonces. Daniel Di Capson. Martín. Tenía que anotar a este hombre. Ahora acá. Que no lo tenemos nosotros. Dice. Debe estar acá al final. Está tomando nota. Bueno. Al Palenque número 1. Señores. Daniel Di Capson. En cicatriz. De la caballada de los aparinadores. Creo que está todo hecho. La marca entonces. De Darío Esclero. Los pagos de Sarmiento. Y atención. Que movió señores. Colo. No. Se abrazó. Me dio la boca. Tiró una patada para atrás. Está tireteando el hombre. Se le quedó. Se le quedó. Se le quedó. Paró. Paró. Vistiendo de la campana. Fuerte el aplauso. Por el hombre del palo número 1. Fuerte el aplauso. Decía. Y ojalá que me lo acepte. Para pagarle el valor de este muchacho minete. Que se cante en esta tarde. Los versos improvisados. El alma del fallador. Para la terna del jurado. Salud amigo García. Que ardiendo como una brasa. Nos recibía el cariño. En el seno de su casa. Salud Juan Mancilla amigo. Los que abrazo desde acá. Con la miloca sencilla. Y preñada de amistad. Marcos Provencio. Mi hermano. Ya te saludo con fe. Pero que intenta el tecrio. El tecrio. El tecrio. Señores. Así en la República de Andalucía. En Uruguay. Peleando los pozos gravos. Así nada más y nada menos. Que en esa patria concha. Y hablamos del Prado de Montevideo. Que está montado señores. La gitana. En la tropicia de Andalucía. De Roberto Soto. De Tierra del Árvila. Señores. La provincia de Andalucía. Palenque número 3. Para Raúl Tomassetti. En el Antonio. Señores. Caballado de los perroviarios. En el 1. A Sibiliano Gutiérrez. El hombre que está radicado señores. Por los pagos de la Oquimaga. En la Mimosa. En tropicia de los pubas. En el Comodoro. En la provincia de Chubú. Pero estoy por allí señores. Allí estamos. En el palenque número 2. En el palenque número 2 señores. Ahí viene. El marido de Daniel Rego. El hombre de Blanquía. Provincia de Buenos Aires. Gracias a mi amigo Chicolo. Estaba reclamando la careta. Y arrancó. Arrancó señores. Estátulo con el plato de Montevideo. Desde la provincia de Buenos Aires. Allí se le va a quedar. Señor. Y ganando. La pereza. Campana. Campana. Y esto para vos. Perrito Marquesini. Este es mi amigo Rego. Y floreando es un placer. Cumpliré con su deber. Y hasta levanto mi grito. Llevo a su pago. Chiquito pero lindo. De un laguier. Arrancamos justo el viaje. Y venimos por el trajín. La amistad no tiene fin. Saluda un chivilcoyano. Pero te quedaste hermano. En pago de Macachín. Junto a tu padre dijiste. Un tambito viejo campero. En los pagos de un laguier. Tiene este mi compañero. Pero la amistad te nombra. Con versos improvisados. Y Antonio Mamerto Gil. De Españuelo Colorado. Te brinda tu protección. Porque es un criollo sin trampa. Que es en calle Marquesini. Y que es tu del indio para amar. Seguimos con los auspiciantes del festival. Transporte Marianela. Acompañando al festival de Dome y Folclore. La carnicería. Las mejores carnes de Sarmiento. Está en avenida San Martín 58. Las Pibas. Almacete Libro. Toda es literatura. Ubicada en su tradicional local. En Patagonia 139. Muchísimas gracias compañero. Mereca Palenque número 3. Se llama Raúl Tomasetti. Señores, el Antonio, el reservado. Tropicia a los ferroviarios. Así que está señores de Cascallanes. Provincia de Buenos Aires. Tan tropicia señores del Pochi. Santa Cruz. El Arrudo Massimiliano Gutierrez. Naguelo Gil y Jalpalenque número 2. Y Ramón Córdoba de Arroyo Neces. En el papiro de la paisanita de la marca. Señores, el día cheques de Cauquero. Valor número 3. Por ahora, Raúl Tomasetti. Señores, Pochi te estoy saludando. De Clamilón, Catechaire. Un famoso tropicero. Que viene de Buenos Aires. Bueno señores, ahí estoy. No hay más palabras señores. A Palenque número 3. Eran las conversaciones. Ahora, pero entre Rebeque y Escuelas. Nos vemos señores al hombre gazapado. Muy bueno, muy seguro de lo que hace el amigo chingolo. Señores, que no dejará escapar el reservado de palo número 3. Ahí estoy. Experimentado por ciento. Atención señores. Le corrió la tabla de Arroyo Neces y Blanco. De Mijia era Cacallare. Se volvió sobre el rato como busca todo algo. Se partió lo de este vierro. Le quiere arrancar también fuera. Está aquí le echando lo de bueno. Tiempo, tiempo, tiempo. Subió Carly y Tomás que sí. Muy bien, por ese gine te estaba pensando yo. Usted que me convivó, yo la milonga le traje. Iba seguro en el viaje. Por eso le echaba el dos. Me voy señores al suelo de la pampa. Se llama Massimiliano Gutiérrez. Y es el subcampeón de la provincia de la pampa en esta categoría. Vamos Massimiliano. Ahí lo tengo señores. Como la noche del jinete de la patria Jesús María. Está jineteando el hombre de la pampa. Tiempo, tiempo, tiempo. Para Massimiliano Gutiérrez y la primosa de la caballada Los Pumás. Vamos Massimiliano. Y todavía de acá te quiero cantar. Paramos en Comodoro. Te hizo bien justito el mar. Con ese aire que trajo de acá te grito salud. Porque te jugaste entero en la tierra de Chubú. Y otro hermano de la vida. Que Chubú bien me lo mire. Que es jinete de los grandes. Y se llama Nahuel Piri. Bueno señores. Aquí estamos. Paneque número dos. En Nahuel Piri. Así está señores. Reservado en Puma. Buen caballo. Por cierto señores. De la marca de Ricardo García. De Comodoro. Libanavia. Los gringos. Se llama Natropilla. Paneque número tres. Para Ramón Córdoba. Así está la marca de Vía Cheche. De la provincia de Neuquén. En el uno. Ricardo Mati. Señores de Santa Rosa. Provincia de La Pampa. En la araña. De la ñaqui. Macudo. Y rolo. Y también de la provincia de Neuquén. En el dos. Agustín Valenares. En el tres sesenta. Señores. De Córdoba y Valenares. El hombre de la provincia. De los perdidos. Y a pared de número tres. El Jorge Peloso. En la flor señores. De la ropa y valosa. De Alejandro Mancilla. De Ricardo Rojas. Señores por allí. Se fue metiendo señores. Los argentinos. En la copa de Camila Marquesini. Ahí está. Buscándole la vuelta señores. Esta caballada de Comodoro. Y la novia. También provincia de Neuquén. Porque nos permite señores. Carolina Paredes. Y toda su gente. Llegar a todos sus hogares. De la Patagonia Argentina. Donde están escuchando en vivo. Y en directo. La fiesta de los 44 años. De Sarmiento del Club Deportivo. Ahí en el palenque número dos señores. Transporte y forrajería. El Caracol. Están auspiciando la bota. Del hombre de la provincia de Buenos Aires. Andrés. El que nació en la tierra de Rollonelle. Provincia de Santa Fe. Ramoncito Córdoba. Donde andaremos el 14 de mayo. Por aquella tierra de Miguel Gavier. Estanilado López. Me voy para Reyes. Yo le llegué lo nombre el corazón. Agustín te estoy cantando. Del mismo modo a Ramón. Compartimos el asado en el rancho de García. Y encontrar a estos hermanos siempre ha sido una alegría. Marcos Proenzio a un abrazo. Llegué. Palenque Número. Palenque Número. La amistad me compañero que siempre se halla de pie. Y acá en el palo del medio. Y acá en el palo del medio. Está listo mi compañero. Palenque Número. Palenque Número. No tenemos señores. Palenque Número. Palenque Número. Palenque Número. Como Lucas recién me decía. Y acá te nombran abuelo. Onda la milonga mía. Pero qué orgullo paisano. Si es que canta el corazón. Y anda en el país entero. Mi buen hermano Ramón. Y acá te aprieto la mano. Que la milonga tropelle. Para un campeón de los grandes. Que vino de Arroyo Leche. Compañero del camino. Bajo el amparo de Dios. Es tu amigo Marquesini. Mucha muerte para vos. Bueno señores. Me voy a la monta. Palenque Número 3. Ahí estamos. De los cuartos millas. Que van a la provincia de Neuquete. La marca señores del Roro Cherqui. En este caso sería Cherqui. Su tropellero propietario. Puso en las manos señores. De este quinete de Arroyo Leche. Que se llama Ramón Cuervo. Atención señores. Hay una cochina de Nari. El hombre de los magos. Señores del suelo italiano. Pero me voy con el de Santa Fe. Ahí lo tengo. El hombre que baja de la invencible. De la tierra. De la provincia de la Bota. Ahí está señores de voto. Alguien está querido. A coño va a ver Togil. Señores el gauchito del suelo correntino. Se van de Santa Fe. Señoras y señores. Se van a correr el atador. En las manos del amigo Chimbolo. Ahí estamos. Animal de espelaje. En dos dados señores. Ponerse el pico con un pecho enorme. La janga bien partida. Dice Daniel Moreno. Que está autorizada la salida. Siempre para el amigo Chimbolo. Ahí está señores. Experimentado palenquero de las tierras. Contemino a estos pagos de San Viento. Se va a ir. Del palo número tres. Cuando allá en el uno. Para los relatos del amigo Martín Parra. Se vendrá nada más y nada menos. Que aquel jinete de los pagos de Santa Rosa. Provincia de la Pampa. El periquero machi. Ahora. Ahora el presente es el palo número tres. Allí nos vamos a venir con la monta. En el palenque número dos. Se va a venir señores. Preparando otro de los jinetes. También. En la palabra. En mi amigo. En mi amigo Martín Parra. Serán Agustín Paranari. Pero ahora el rey con Ramoncito Córdoba señores. Allí están de la provincia de Santa Fe. Se fue con grandes señores. Estos caos. De la margen de Díaz Chengui. De callos suelos en pelea para salir. Allí estamos. Campana. Campana. Campana Ramón. Eres el gaucho Ramón. Que ya ha llegado de pie. Con la provincia, la gota y el suelo de Santa Fe. Venga dos lucas, linares. Toda su amilda bizarra. Que traigas un payador. Y acompañe Martín Parra. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias compañeros. Señoras y señores. Me voy. Al palo número uno donde lo tengo. Amachi Ricardo. Palo número dos. Balenario Agustín. Palo número tres. Peloso Jorge. La Araña en el uno. El 360 en el dos. La Flora en el palo número tres. Qué jileteada que estamos viendo. Hermano querido de Augusto. Ahí estamos. Después se prepara en el uno. Alvarado Daniel en el dos. Arreona Feli en el tres. Pitubar. Tiene que venir al uno el coronel. Al dos. La Travisa y al tres el torito. Lucas Liré. Estamos de vuelta compañero. De vuelta mi compañero. Claro vamos a trabajar. Y yo que me hallo alegre de a este pago llegar. Juntos a Octavio Utrera. La amistad que hoy acampa. Juntos a Carlos Marquezini. Y juntos al Indio Pampa. A Machi voy a abrazarlo. Y ya le tiendo la mano. El suelo del Chubú. Es con su suelo pampeano. Que se hermana en este día. En esta linda ocasión. Es Machi y es gran jinete. Sé que tiene condición. Juntos a Octavio Utrera. La fiesta de la Doma de Futura. Acá por Sarmiento. Donde Moreno. Me puso un rebelde que nace a Capatajo. Autorizando la suelta. Atención señoras y señores. Ahí estamos. Vamos a la número uno esperando. La suelta de Machi. Ricardo. Ahí estamos señoras y señores. Luego a la tarde se viene la categoría Grupa Azulera. Y estamos. Y estamos en el festival. Vayan pidiendo muchachos. Vayan pidiendo compañero. Se va el hombre del panel de uno. Atención. Atención, atención. Se llama. Machi y Ricardo. Y capaz que alcanza payador. Si se nos va el montador. Lárguelo, lárguese. Lárguelo más compañero. Rancón Machi y Ricardo. Salió con la cara trampada. Y salió la balanza al pico. Hoy comenzando. Domingo le gusta la jirepieda. Le va echando grande el paisano de escuela. Vayan pidiendo aplaudiendo. Y me lo dejó, me lo dejó, me lo dejó. Se llama Machi y Ricardo. El naranja de la niuquemapu. Si me dijo que es la araña. Yo lo voy a saludar. Y a ese pago precioso. Tal vez quisiera. Llegar el suelo de Santa Rosa. A la amistad que la guardo. Allí tengo mis colegas. Y aquí lo encuentro a Ricardo. Me dijo la niuquemapu. Y ya lo voy a abrazar. Es del suelo que es neuquino. San Patricio del Chañar. Elías Cherqui un abrazo. Y claro, abrazar te quiero. La araña la reservada. Y Elías del tropillero. Con una guitarra criolla. Yo le doy gracias a Dios. Por dejarme aquí cantar. Me voy para el palo. Claro que voy a florearlo. Es claro, valenari. Que vino desde lejos. Al pago de Chubú. Saludo a este jinete. Del pago entrerriano. Que ayer puesto en la noche. Dijo Lucas salud. Pa' él su compañero. Pa' los dos va un abrazo. Si les nombro al jinete. Que tiene gran condición. Anda en la Patagonia. Agustín Balenari. Junto a su compañero. Cordobita Ramón. Ahí estamos compañeros. Se está demorando mucho la suelta del palo número dos. Se está demorando mucho muchachos. Vamos colaborando muchachos también. Vamos a hacer manejo con todos muchachos. En el palo número tres lo tengo. A Peloso Jorge en la flor. En el palo número uno hermanado Daniela de Coronel. Palo número dos. Arriola Félix tiene que estar esperando. Palo número tres espera. Vito Valle encierra en el uno. Julio 10. Y ahí estamos dándole continuidad a este festival que se llama El Adobio del Folclore. Y vive a cansar. Miren su nunca. La tierra mendocina. Con la tierra entrerriana. Gente de Buenos Aires. Llegaron al Chubú. Claro tierra del fuego. La gente que es pampeana. Como hay gente neuquina. Pagó de Santa Cruz. Claro que va Lenari. El hombre que ya veo. Del palo dos ahora. Veremos jinetear. El capa te señala. Y en ritmo de habanera. Por eso usted parrita. El paso le voy a dar. Gracias a lo que no le voy. Hoy con Agustín Malinari el hombre. Que está en el palo dos. Estos muchachos que lo han ingineciado por la provincia de Chubú. Hace varios días. Vienen recorriendo los festivales. Y hoy le toca estar acá. En la fiesta de las dos de folclore. Se llama Agustín Malinari. Animal de pelaje. Sáenz y allá en el tres. Allá en el tres. Tengo animal que lleva. Por nombre la flor. Es para Peloso Jorge que viene de Riquero Roca. Atención señoras y señores. Ahí estamos. Alcanzo tal vez. Alcanzo tal vez. A vender. Un poquito más de festival. Pero aguantame. Pero aguantame porque se va. Se va Agustín Malinari señoras y señores. En el uno lo tengo. Alvarado Daniel el hombre. De alto río seca. La caballada que viene de la fiesta del gato y el mancha. Donde lo abrazo y lo saludo. Agurito Montero. Vendemos, vendemos. Carnicería Roxana. La mejor carne la podés encontrar. Con la atención de Marcelo. Arranco compañero. Disculpenme de media vuelta. Ahí está Agustín Malinari. Le va a estar hablando de paisano. Le busca el pico. Mirá que animal se le va al piso. Atención que le salió el campeón. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El aplauso del festival. Tiene 44 años. Tiene mil palmas que aplauden. Son muchas las palmas que se les regala el criollo. Agustín Malinari que ya verá de pie. La gente que está tarde lo aplaude en este día. Y yo que muy contento a él le cantaré. Siguiendo la guitarra, el ritmo de habanera. Por eso Martín Parra a usted convidaré. Que le cuente a la gente quién es ese jinete. Que le menebora saliendo a llenar el té. Se llama Meloso Jorge. Se llama la flora reservada de la marca La Resfalosa. De Marcilla Alejandro. Señoras y señores de Ricardo Rojas. Allá por el palo número 3. En el palo número 2. Beria Riola. Espera compañero de la traviesa de la marca. Los angelitos de Darío Ruba. Que le mando un abrazo. Le mando un saludo a Darío. Que lo vi por ahí recién. Señoras y señores. Me llevo la guitarra al palo número 3. Y vendemos. Transporte y forrajería El Caracol. Está ubicado en Perito Mariano 274. Agroveterinaria Patagónica de Sergio Mundet. La nueva colonia Supermercado. Estación de servicio El Nuevo Sol. Acompaña la 44ª edición del Festival de Dome y Folclore. Muchas gracias compañero. Me voy al palo número 3. Señoras y señores. Aquí estaba. Cuadragésimo cuarto aniversario. Decía. El hombre que vende publicidad desde el festival. Gracias a toda la gente que colabora. En el nombre de Cruz Deportivo Sarmiento. Y él abrazando señoras y señores al Vasco Esquivel y a su familia. Al Vasco Esquivel y a su familia y a su agrupación. Padre de brazo y gracias. Gracias por la atención. Y ahora en el rancho me voy. Esperándolo del palo que se arraigó compañero. Como buscando una huerta. Está castigando el hombre. Por allá se albó el caballo. Le va cruzando la lonja. Se encuentra por allá arriba. Se sacó una foto del verde plato. Y se llama. Veloso Jorge Payador. El desafío en las clinas. La gente que está contenta. Y la gente en la tribuna. Este jinete alienta. Veloso vaya un abrazo. Yo veré si aquí lo acuno. Al canto del payador. Me voy derecho paluno. Compañero Martín Parra. Usted de otro lado llegado. Yo vengo de Sierra Grande. Usted baja y corcovado. El suelo del río negro. A este suelo chubutano. Se hermana claro a parceros. Y ya le tiendo la mano. Es el suelo sarmientino. Vive otra linda edición. Cuarenta y cuatro a parceros. Años que honra a la nación. Si hay muchos estarán pensando. Que había cansado el caballo. Y hablando en el verso no callo. Que cuel te estarán sacando. Tal vez que al verme animando. Y como nací animador. Luquitas Linares. De muchos o de poquitos. Yo siempre vengo al tranquito. Pa' poder llegar mejor. Usted que anda al tranquito. Poniendo todo el empeño. Y al arte del payador. Defender pa' mí es un sueño. Gracias compañero. Me voy a luna. Señoras y señores. Ahí lo tengo. Alvarado Daniel se llama Cengherino. Alvarado Daniel se llama Cengherino. Y por ahí en la calle con González. Le mando un abrazo. Me voy. Me voy a luna. Señoras y señores. A ver. Ahí lo está esperando el tornillo. Como pidiendo la suelta. Está suelta y empieza a tardar un tiempo. Señoras y señores. Se llama Alvarado Daniel. Y me lo dejó. Y me lo dejó en el camino mayor. El hombre viene de Cengherino. A ese suelo Cengherino. Si la copla avalancha. La historia de los caballos del famoso Gatimancha. Quedó en chifiles aleimé. Al suelo de Norteamérica. Con los caballos señores. Sobre de esta tierra esférica. Cumpliera esa hazaña. Y más sabe. Me voy a nombrar a esos caballos preciosos que en la historia han de marcar. Saliendo del obelisco. Y claro que ha convencido. G-Filei me bien llegó a los Estados Unidos. Esos caballos a parcero. A la historia de Cenducho. Nacieron en Alto Río Cengher. Partieron desde Ayacucho. Muchas gracias compañeros. Se ven que ha visto la historia. Ha estado estudiando un poco el Cuentavilla. Es bueno. Hay que conocer la historia para poder llegar. Ahí estoy en el dos. Con Cochito Arriola. Cochito Arriola señoras y señores. Se llama Félix. Arrancó la torrilla y ya está. Ahí está Cochito echando la lonja compañero. Va casi a tau el hombre castigando. Ahí le va ganando el hombre. Se llama Cochito Arriola. Y la traviesa para el gol. Si me dijo la traviesa al jinete saludar, quisiera en esta tarde lo mismo que aquí abrazar. La tribuna en la derecha. La tribuna en la derecha. A mi izquierda bien también. Al ladito mío parcero. A estas fiestas hacen bien. Gente digo a la ambulancia. Hoy saludar lo quería. A la gente que está aquí. Gente de la policía. Me voy para el palapé. El canto es improvisado. Que me lleva a saludar. A la gente del jurado. Muchas gracias compañero. Para el número 3 Pitugar. En el torito de la marca. Las charabones. Ahí arrancó Pitugar. Seguido así señores. Ahí le da una vuelta. Se queda medio arreglado. El peño. Guarda. Guarda que no está suelto. Guarda que no está suelto. Y se llama. Y se llama Chingolo. El palenquero patalón. Él se llama Chingolo. Y es bueno compañero. Vamos Chingolo a parcero. Chingolo voy a nombrar. A este palenquero gaucho. Que aquí lo pude encontrar. Y es del suelo de la esquela. Un saludo va de hermano. Porque es hijo de esta tierra. Lindo suelo chubutano. Muchísimas gracias compañero. Y en el uno está Julito Uriel. En la noche negra. Se llama La Llegua de la Marca. Los Amigos. De Malcheta. Juan de Sarmiento. Atención señoras y señores. Ahora sí. Nos estamos esperando. Al hombre del palo número 3. Y estamos cerrando. En la categoría. Pero limpio desafíos de tropilla. Para expresar. A lo que va a ser la Grupa Surena. Compañero. Si cerramos el desafío. En esta tarde genuina. Para darle paso a la grupa. Terminaremos. La clina. Arriba del escenario. Yo le doy las reglas y adiós. Y agradezco a este hombre. Querido Don Luis Muñoz. Un abgazo para Sarmiento. Un paso dice salud. Yo vengo del río negro. Para cantarte chubú. Atención por ahí la gente de la planilla. Que ya hicieron el sorteo de la grupa también. Vamos a estar pidiendo la planilla acá en el escenario. Vamos a hacer un parante en la huella. Un ratito. Un ratito para armar lo que va a ser. La planilla de la grupa. Pero ya le vamos a dar continuidad. A la categoría Grupa Surena. Estamos cerrando el verte de la clina. Donde estoy esperando. Palo número 3. A pistugar el hombre de la provincia de Buenos Aires. Que le va poniendo persona encima. El reservado que lleva por nombre. El tonito. El tante aclaró el viento. Pespuesero sin embargo. Con el rebenque en la mano. Y con las pibuelo largo. Suerte para el montador. Un saludo desde acá. Yo brindo por la amistad. Porque es un criollo bien bueno. Y te abrazo aquí moreno. Que es el gaucho capatá. Un saludo a toda la gente de Canal 10. Los abrazo al redactor. A la gente de la 101.5. También a la gente de Radio Nacional. Váganos abrazos del festival. Señoras y señores. Ahora sí me gustó. Aire corrió. Ahí está chingón. Le salió a Pitugón. Echándole grande. El paisano. Torito. Se hagan reservado. Lo descargó. Y me lo dejó en el camino. Al hombre que salía del palo. Número 3. Saliendo del palo 3. El aplauso va brotando. De las tribunas esta tarde. Que al jinete van levantando. Así se va terminando. En vuelos de golondrina. La Patagonia divina. Más sabe de qué confío. El criollo en el desafío. Esta tarde aquí en la clina. Compañero relator. Si la amistad hoy se agrupa. Vamos a continuar. Ahora viene la grupa. Esperándole el palo número 1. La suelta de Julio Viral. Pero después. Vamos a pasar derecho a Pallador. Con lo que sea. La grupa azulera. También desafío compañero. Aquí cerquita parcero. A la idea la subgallo. Aquí cerquita es Sarmiento. Está el pago de Río Mayo. Está el suelo cenguerino. Y si a la verdad testigo. Está el perito moreno. Con el pago en los antiguos. En ese lindo lugar. Hablo con delicadeza. Y claro que en los antiguos. Está la fiesta de cereza. Un abrazo para esa gente. Que encuentro en este trajil. Mesmo Fernando Tardón. Arranco compañero. Disculpenme pasadores. Se llama Julio Veli. Y me lo dejó. Se llama La noche. Y me lo dejó. Y me decía. Para todos. Me decía. Fernando Tardón. También por ella. Está Lucía, compañero. Si sigo nombrando ahora. Présteme mucha atención. Del pago de Trebelín. Está Fernando Tardón. Hay tantos buenos colegas. Y claro que me hacen bien Cantarte el suelo del río negro Como al pago del Neuquén Del río negro ha bajado Y bien de lejos llegó Anda un criollo buen jinete Anda el Héctor Rondó Cantando me voy ahora La grupa surera hermano Vamos ahora a vivir En el suelo chubutano Muchas gracias compañeros Capataz de campo Moreno Diez minutitos estamos listos con la grupa hermano Estamos listos con la grupa Vamos a la monta de palenque número uno Donde va a comenzar otra de las ruedas Ya va a comenzar la doma y ya está todo preparado Hay un palenque plantado Y hueque rancho en la loma Y hoyo como a la maroma Donde hizo nido un hornero Donde el hombre más campero Y el ciso de ser de macho Con el vagual más patrero Por eso que estás presente En cada fiesta cantera Si es fácil Tiene una bandera Pa' que te recuerde la gente Que te lleve en la mente Que se te cula de gloria Que no quedes en la historia Como soldado vileado Que no entrecen al pasado Como soldado sin historia Que el presente y el futuro Te sigan necesitando Pa' que sigan palenqueando Siempre algún cogote duro Y que algún criollo en apuro Te use pa' montar un bañero Y si es gaucho El estanciero Será reliquia del mozo Pa' que ni un toro sarnoso Te agarre pa' rascadero Hoy estás como un cacique Clamado en medio La papa Lo siento Tu gaucha estampa Sin que el rigor Esta fiesta te dio un pique Y te clavó en el potrero Porque vos sos tan campero Y te defendés hermano Pa' trabajar mano a mano Con esos dos palenqueros Esos gauchos palenqueros Si viera que maravilla Si parecen dos astillas Brunos de tu mismo madero Dos criollazos Verdaderos hijos de la patria mía Hombres de mucha manía Si montan unos chambones Ellos parecen dos leones Que están cuidando a su cría Etapa de la categoría De grupa acelerada Carlos Marquezini Emoción En el palenque número uno Donde está la gente De agro-veterinaria patagónica Auspiciando señores La bonda De palo número uno En la grupa Y cante por los jurados Pa' que la gente lo vea De los pagos de Sarmiento En esa brava tarea La categoría grupa Hay un hombre En orquetao Y el payador Marquezini Con versos Improvisados Muchísimas gracias Carlitos señores Está autorizada la salida Me dice Daniel Moreno Señores Que sale a romper el fuego Se llama En su otro esposo Está la solterona La antropilla La sin nombre De Rodolfo Muñoz De Carabillo Santa Cruz señores Donde tiene aquella historia Carabillo Este noche Con aquel hombre señores Que salió defender La juega Que canta Inferngada De alegría La categoría grupa Que las nombra El payador Sábado De jineteada De coraje Y de valor Como anda amigo García Lo que le digo No es chaco Le caímos de visita Y comimos un churrasco Gracias a todos los criollos Muchas gracias De verdad Salud Tierra Chubutana Que me honra Con su amistad Bueno señores Estamos en carrito Marquezine La gente Señores Que baja De aquellos lugares Nada más Y nada menos Señores La loma redonda Se llama Por allí La gente Que viene De la tierra Señores De la caña De azúcar Allá de la zafra En la provincia De Tucumán Donde también Saludamos A aquellos hombres Que andaban por allí Como la tierra De Santiago De Otero Que también Se hacen presentes A los hermanos De la provincia Santa Fe Pichero Que también Llegaron A estos pagos De San Diego Si me voy Pa' Tucumán Todo el corazón Se pierde Voy a pasar Por Tafita A mirarme En su verde Anda en alma De Donata Por esa tierra Paisana Cantando Una zampalita A la luna Tucumana Y pa'l suelo Santiago Voy a cumplir Con mi rol A la tierra Del Chiralo Y a la tierra Del Chirito Y dio Pampa Sofía hermano Pero yo callo la voz Pa' que usted Me lo relate Al hombre Del Palombo Si señores Dejamos que el recuerdo De la luna Esta pide el noche En Pratagualpa Y un paque señores Y nos venimos Al valle de la luna A los pagos De San Diego Porque ahí está Señor Un hombre Lo que trago Que se llama En Lucas Vega En el tsunami De la tropilla La dudosa Aquí señores Tropilla De los pagos De San Diego Atención señores Que medio El rencor Con la fina Dejó medio De una rastrillada Dos cantos Los calcó Echó la lonja Del lado Esa cura Patita arriba Pareja La dos Se cayó Una gorda Pero sigue Quineando El hombre Cuando llega El tiempo De la campana Si señores Para los Tropilleros De San Diego Ahí están Hermanas Bruselas Lucas Vega En el tsunami La dudosa La tropilla La dudosa Y digo Voy a cantar Para un jinete Valiente Que se juzgó Al jinetear Allá En el palenque Tres Un amigo Un compañero Salud Abrazo Chicolo Que oficia De tropillero Yo que no quise Gastar Pues tengo Esa vieja maña Me llegué Pa' la cantina Y usted Me pagó La caña Bueno señores Bueno señores Seguimos En la monta De panenque Número 3 Después te pedimos Amigos sonidistas Que nos habilites Por allí El micrófono De la gente Entonces que está Para los comerciales Gente que a juicio De tribalde Quineateada Gracias a la gente De sonido Por la predisposición Se llama Fénix Arriola Reservado El gringo De la caballada De la amistad De la marca De Julio González La vallada Que baja De la zona Del río Sengher Ahí están señores Como pintaba El paisaje En un guita Vinares Hablaba señores Del canto Y del fan Ya intenta Historia Que tiene esta Patagonia Argentina Reven que cruzado Arriba Coraje que despierta Y ahí estamos señores Parenque Número 3 Gobio Ahí está Segura Trastrabillada Tocó Con la boca La gramilla Lo levantó La jefuela Echó el chilo De lado Pa' un lado Y pa' el otro Está girateando El hombre Se juega La nazar Le sacó La patita Arriba La jable Cagote Tiempo De una campana Río Sengher Gato Mancha Y la historia De nuestro país La historia De mi país Que viene Pidiendo Cancha En la linda Juventud Nos hablo De gato Y mancha Salud Cabeza Querido El cabezón Arrallar Andando En la Patagonia Que te vuelvo Encontrar Y la milota Viajera Llegan En el día De hoy Provincia De Buenos Aires Del suelo De Chivilco Y todo el corazón Entero Y el alma Que le reúno Para que llegue De viaje Allá Hasta el Palenque 1 Bueno señores Ahí estamos Palenque número 1 Ahí tenemos señores Don Tobiano Lobuno En aquella oportunidad Lleva de nombre El Indio Pertenece a la caballada La paisanita Señores de la marca De Luis Medina De los Pagos de Facundo Se llama Carlos Anagüel Señores En jinete Palenque número 2 Para Carlos Guachubal Palenque número 3 Para Sebastián Fernández Estamos señores En la grupa sudera Que el rito Marquecine De un galopio Entendido Me voy buscando Palenque número 1 Porque dicen Que hay que estar En el primer palo Que ese es otro De las redes Que de nosotros Que quieran Se comenta Que son valos Que hay que Engachar en el palo En el orden De nuestro pillero Y otra cosa Que no quiero Que me dijo Vaya aclarando Que ese hambre Mano de alto Como muchacho bollero Aquel que le eche Las patas Va a chupar En el puntaje No interesa Hacer el viaje Más devota O alpargata Tirales con las dos Faltas Para arriba De la crinera Que le transpire La pera Y donde pegue Varios quejidos Entraña Buscando Lo obligo Como viejas Durante El apañador Del pago De San Martín La amistad Que me prologa El corazón Me resonga Mi buena Mi gaso Octavio Pero sale De los labios Y embellece La minota La tarde De jileteada Ya lo tiene Ese pico Al jinete Lo distinto Todo el corazón Que arde Ya que es sábado A la tarde Y está soñando Domingo Domingo De jileteada Que más lindo Lo presiento Las copas Se lleva al viento El alma Lo manifiesta Porque se viste De fiesta Este paro De San Martín Y el señor De San Martín Está de fiesta Y el que tiene El coraje Y el que tiene La responsabilidad Se llama Carlos Nahuel El hombre Que está en el pared Que es el número uno Los señores Han echado Su pañolito Largo Las golillas Quedaron Para atrás De la espalda El sombrero Bien requistado Y hay una esperanza Señores Del hombre De esta zona De la tierra Patagónica Se le fue Con la medida De la rienda Señores A una puerta Del penacho Aunque el piso Señores Está medio De clina entera Así nos vamos Quedando Donde Daniel Morero Capatá de campo Nos va a autorizar La salida De palenca Número uno Así nos vamos Señores Vuelta en la mano Cortito En el riandado Ahí está Y se va Está el coraje Del hombre Que se llama Carlitos Nahuel El apellido Señores De un tigre Que lleva Dentro de su pecho Ahí estamos Señoras y señores Ahí estamos Vamos a ver Lo que pasa Cuando el bingo Entra a probar La soda Y atantear Los atadores Pero hay gente Experimentada Señores En los palos Que no van a permitir Señores Que se vaya el vagual Ahí estoy Palenca Número uno Carlitos Nahuel Se llama Señores Está todo Dito Lo pidió Lo pidió Lo cazó La tabla El cogote Allá lo hice Corrando señores La rodaja Arriba de la rienda Sé que todo El ensayo Del ruedo Señores Lo volvió A tocar Con los fierros Capió La loca De lado ¿Cuándo van a llegar Señores Darío El colorado Mi amigo El gallego Pando Para quedarse Con el hombre Salió 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 del palenque Uno Y acá Le voy A cantar Una Copla Popular Y ojalá Que me lo acepte Que está mostrando El jinete Que le sobra Al jinetear Para usted Dejo Esta Copla Y voy A pagar Su esfuerzo Si Derrumbo No me Tuerzo Carlitos Como Lo hallo Va a cantarle A mi Tocayo Siempre Sobra Los ejércitos Bueno Señores Aquí estamos El Jorge Colpi Trajo El hombre Del pico Truncado Señores Enterco Para Quirete Carlos Guanchumán Arranco Señores Guanchumán ¿Qué quiere decir Cuanto grande Su apellido? Ahí lo tengo Señores Y grande Para quirete También Ahí está Toco Y con la rienda Señores Pegó Un abalanzo Tremendo Ella se revolió En el campo Y estamos Con el tiempo Señores Dice Carrito Marquesini Conto Guante Dice El apellido Guanchumán Buen amigo Guanchumán Que Sarmiento Lo vea Que le cante Marquesini Y que aplauda Su tarea Amigo Daniel Moreno Campero Como el que más Que prolijo Es un trabajo Que oficia De capataz Recién Le presté Atención Y la verdad Si señor Hasta esperaba La copla Del canto Del fallador Y no le daba La suelta Con respeto Yo diría Porque esperaba El paisano Termine La copla Mía Por eso Daniel Moreno Desde arriba Y desde abajo Que le cante La boca Y que aplauda Su trabajo Que va a cantar Esta zamba Con el alma Te la doy Vengo gastando Caminos Hasta el sur argentino Del pago de Chico Vengo gastando Caminos Hasta el sur argentino Del pago de Chico Y tío Pampa Compañero Vuelve a cantar Otra vez Ojalá que duer Su aceite En homenaje Al jinete Que monta En el palotero En homenaje Al jinete Que monta En el palotero Muchísimas gracias Caminos Al jinete En el ritmo De esa zamba Nos fuimos Para la boca De Sebastián Fernández Allí estamos Señores Bancheta Provincia Del rodrillo Negro Bajo esta caballada Y más de peda Que el tornillo Así nos vamos a ir Me dice Daniel Moreno Que está autorizada La salida Para el hombre De palenque Número 3 Allí estamos Señores Emociones En el ruedo Nos vamos quedando Con la sexta Bota En esta categoría De grupo Señores En el uno Se prepara Nada más Y nada menos Que Darío Mancilla El Marcelo Fernández Al dos Y el Walter Pérez Al parenque Número 3 Para la otra vuelta Pero aquí Estoy acordando Señores Con el compás De una guitarra Que va buscando Un camino El propio De un mismo Destino Para alegrar Una parra El compás De una guitarra El compás De un diapasón Y llevo Mi corazón Prendita Esta parte Antena Rienda Bastos Encimera Grupa Y un cacho De tradición Señores Ahí estoy Se llama Sebastián Fernández A usted Lo estamos Espagando Se la viejo Ahí está El orquestado Calzado Debajo De la lupa Señores La gente De la zona En Río Negro Acá en el suelo Yonchino Atención Señores Que piden caballo Se llama Nada más Y nada menos Que Sebastián Fernández Se va a ir Del palenque Número 3 Ahí estamos Señores El pico Que nos planta Que a las vueltas Por allí Se pone medio nervioso Crecen las expectativas Señores Del público Espectador Del hombre Que está montado Y allí Señores Mientras va Pensando Allí nada más Y nada menos El canto Del fallador Para ponerle Con las señores Cuando termine La parte De la gineateada Ahora sí Dicen que está Todo listo Cuando guste Y cuando quiera Mi amigo Chicolo Ahí está Se va a correr Señores Se va a correr Atador Para esta gente De la zona Del Río Negro Vamos a ver Si le da la posibilidad Señores De que plante A ver Si le da la posibilidad Señores De que plante Se viene Encima del palo Trata de empujar Señores Su conocido Tropillero Darío Mancilla Prácticamente Ya lo tengo Señores Cansado debajo La grupa Y se corrió Atado de 3 Se corrió Atado de 3 Me gustó Me gustó Porque nos esperamos Señores Ahí está De Río Negro Abalanzo Tremendo Arriba Saludó Con las manos Cambió Un peracho Ocaso La tabla El cogote Vuelta Pico Dios Uno Dos Tres Es por El rebeite Y ahora sí Darío Y el gallego Cardo Son dueños Del obro Que venga Don Martín Parra Que llegue Pa' estos lugares Aunque siga Indio Pampa Y venga Lucas Linares Que se mezcle La amistad Del fallador Libertario Todos tiramos En chuta Al río Del escenario De hoy aparezca Número Boaturno Señores Se llama Darío Mancilla Ahí está La Mirasol Vamos a ver En esta oportunidad Señores Para Darío Mancilla Su trupillero Gente de los pagos De Ramos Mejía Se va a venir Señores La monta Del uno Echó la vuelta En la mano Se calzó Debajo La grupa Señores Se acomodó La gorra Ahí estamos Señores Presagio De Quirendiada Se retira El capatá Del campo Dice que está Autorizada La salida Que no distraiga La gente Del público Porque movió Movió Señores Del palenque Número Uno Ahí está La planta La camorra Echó un abalanzo Lo tocó Con las espuelas Señores Por la tabla El cojote Se las hizo Correr Para las panzas Y ahí Entran los Amadrinadores Y ahora sí De querido Lucas Linares Vimos cambiando El tranco Y ahora Está usted Señores Mejía Y de cantarle Me alegro Voy a llegar Línea Sur Pa' cantarte Río Negro Lo mismo Pago Evalcheta Algo más Agregaré Tierra De un gran Poeta Con Julianas Conapé Un señor Un gran Ginete Yo voy Buscando La meta Tierra De las artesanas Es la tierra De Valcheta Es mi querida Provincia Lucas De ser Que opina De Ramos Mejía Vino De la tierra Río Negrina Atención señores En el uno Tiene que estar Simón Sepúlveda Simón Sepúlveda Pared que número uno Se va a Marcelo Fernández En la traviesa Ahí está la caballa De Don Mario Señores Para Marcelo Fernández Se trompillero Los pagos de Facundo Que trajo Ginete Que trajo Caballada Ahí estamos señores Se va a correr El atador Y está sueto El imán de pelaje Todavía no Medio que no la dio Para el costado Se acomodó La persona El hombre Los quiere cortar Por el campo Medio trabajoso Se puso señores En un solo lugar Ahora sí De estesta señores Juego al jinete Cuando va sonando La campana Y ahora sí Vamos loquita Que no se apague El candil Que no se apague El candil Es lo que usted Me pedía Y jamás Se debe apagar El candil De mi poesía El arte Del payador El que al instante Manifiesta Es el canto Repentista Y hoy aquí estamos De fiesta El sueño mío Señores Es poner alma Y valor Y tranquear Por el camino Con el arte Payador Lo tengo a Carlos Este día Y yo que contento estoy Desde niño Lo admiré Payador De Chivilcoy Vengo andando Las distancias Con un sueño fraternal De llegar a los lugares Y abrazo A este festival Mi querido Indio Pampa Présteme Mucha atención Yo que contento Me encuentro Al verlo después De televisión Yo sé que ustedes Son grandes Y remarcar Le quería Cuántas noches Los vi Allá por Jesús María Dios claro Va regalando En el momento Preciso Los sueños Pa' todos Digo Y el verso Aquí lo deslizo Por eso Mi compañero Aquí tiene Un payador Y ya le digo A usted Indio Adelante Relator Muchísimas gracias Señores Luquita Ninali Joven payador De sierras Grandes Señoras y señores Ahí te hablábamos Cuando dije Que no se apague El candil De su memoria El candil Señores Estamos con La novena Monta En la categoría De Grupo Azurera Aquí estamos Señores Ritmo de habanera Que se hace dueño De la tarde Aquí señores En esta tierra De los vientos En la zona De los valles En los pagos De Sarmiento Cuando canta Señores Un payador Para el hombre De paro Número 3 La tierra Camino Servicio José De más Se va Me dice Sepúlveda Aunque el hombre caía en ritmo de habanera Lo voy a levantar Y yo estoy escuchando el aplauso de la gente Que Pago de Sarmiento le puede regalar Pasó Lago Rosario por Cerro Sentinela Abrazo a esa provincia hermosa de Chubú Y llego hasta ese pueblo Pago de Corcovado Donde usted bien cerquita tiene acá Releufú La tierra que es chilena se hermana hasta Argentina Los pueblos se han unido en bien de la tradición La cultura criolla somos braza encendida Todos juntos hermanos de este precioso fogón El canto repentista me lleva hasta su tierra Querido Martín Parra lo voy a acompañar Adelante a parcero Si claro ya es su turno El caracol ahora El dos me va a largar Muchas gracias compañero Jesús Galarza Jesús Galarza tiene que estar en el palo número 3 hermano Jesús Galarza palo número 3 En el palo número 1 Orinco Nahuel Orinco Nahuel en sargento Allá por el 3 está la petaca para Jesús Galarza El hombre de Sierra Coronada Le manda la brasa al chiquitino bando Que allá por el mes de octubre se hace una fiesta Que los pagos de Benito Moreno y de sus señores Van a festejar el Día de la Madre Y le van a echar a los grandes Ahí por el 3 de marzo 12 y 13 de marzo se viene una fiesta grande En la acera provincia de Santa Cruz Donde vamos a estar acompañando Al patro bolídeo y a toda su gente Concierto a mil pesos en premio Todos de Sofía de Grupa y del Vasco La próxima semana nos vamos a viajar Con el compañero Octavio Quera A los pagos de Chile Vamos a andar por allá Visitando la comuna del Lago Verde Estoy esperando García Ahí por el palo 2 y en el palo número 3 Jesús Galarza en la petaca en el 1 Orinco Nahuel Espina en el 2 Robert Cristian en el Punta del Choique El hombre del Cholila Pero me voy a 2 Ahí lo estoy esperando El hombre de Pelito Moreno Señoras y señores García Guarda Uno de los tropilleros Que lo he visto ganar En varios festivales grandes de la patria Viene de ganar En los párbaros altivos La fiesta nacional de la cereza Donde llego con el abrazo también A Maciel Elices Y está la experiencia mirando en el campo Se llama Juan Mancilla Uno de los jurados De los veteranos Que le te quedé en el salmiento Te espero García Ahí por el palo 2 José García dijo Lo abrazo a este jinete Que de Pelito Moreno Vino hasta el Chubú Abrazo a esa provincia Preciosa a los antiguos Y claro que esa tierra Pueblo de Santa Cruz Los pueblos, la provincia La cultura criolla Que se hermané día a día Con todo el corazón Y el ritmo de habanera Me convida, parcero Antes, ahora digo Llegar al diapasón El canto resgendario Me lleva hasta el palenque Observo un tobiano Agrego desde acá Felicito hoy día Señor Moreno Claro que aquí oficia Hermano de Capatá Son cositas Y pelucitas Que usted puede descolgar Al instante A parcero Cuando puede relatar Muchas gracias compañero Estoy con coca ¿Cuántas de acá por estoy? Ahí por el palo 1-13 Mira a sus señores Se llama Jesús Garza Y es que de Sierra Coronada del hombre Cae una vez en cara También a cruzar Suelo cordobés Y arrancó de media vuelta El tobiano Va desmentiendo el hombre Y Garza Le va echando la hoja A un papico viejo Se encuentra en un agaranzo Me va metiendo los ventos A la altura de las paletas Pero siempre Jireteando el paisano Es buena compañero Hay un taller De ese cerro Que se llama Badajo de la Campana Y le ganó Para don Jesús Garza Si llego Al lago Rosario Continúa la pasada Un paisaje imponente Festa Sierra Colorada De allí vino Ese jinete La guitarra Es la comparsa Que lo florea Este día Queridos Busco a sus galarzas Pero ya me voy Pal uno Adelante relato Siga usted Mi compañero Que aquí tiene Al payador Atención a ver Atención a ver Ahí me dice Que va atrás de campo Que todavía no Está tirando Movimiento en el campo Hay que estar en el palo Con tres Vanegas Franco Atención El hombre del medio verde Ahí lo estoy esperando Rebolea Rebolea Como para levantar Bueno Y lo enganchó Y lo enganchó Y se le va de pata Atención 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 Veíamos que se boleaba El pingo Hágame una seña Capatás Hágame una seña Capatás Y el silencio Nunca es bueno En los campos De jineteada Es el riesgo Que corren Los muchachos Montadores Nosotros Relatores A veces nos quedamos Sin palabras Cuando estas cosas Pasan Pero dígame Moreno Usted es El que autoriza Cualquier movimiento Dentro del campo De la doma Que venga Que venga La ambulancia Me dice Capatás De campo Señoras y señores Que venga Que entre nomás La ambulancia Acompañemos Los públicos Del festival Con ese aplauso Que calma Muchas veces Ese dolor fuerte Que tienen Los muchachos Montadores De una terrible Boleada Un animal Veíamos Se llama Orimbo Nahuel El sergente Un animal De la marca Calafate De Burgo Facundo De los pagos De acá De Sarmiento Una terrible Boleada Veíamos Y ahí entra La gente Profesional La gente Que entiende De estas cosas La verdad Por ahí Nos quedamos Nosotros Sin palabras Cuando estas cosas Suceden Muchas gracias Compañeros Y ahí estamos En el paro Número 2 Atenta la mirada Del capataz De campo Daniel Moreno Saludando Los muchachos Amparadores Los señores Parenqueros A la gente Que hace posible Resuelta los palos Aquí está Cristian Robles Chorinero Señoras y señores Atención Categoría Grupo Azulera Se llama Punta El Choy Que el animal De la marca Alma Fuerte De Villa Real Juan De Caleta Libia Provincia de Santa Cruz Ahí andamos El guarde marín También le mando Un saludo A este muchachos Que anda hoy Visitando el festival El 44 aniversario También está La cámara De Gustavo Salazar Que anda Traciendo los materiales De las distintas fiestas Por donde se han estado Organizando En nuestra querida provincia Largo y demás Comeneros Largo y demás Que tiene un día Se llama Cristian Robles Arrancón de abalazos Ahí está el hombre Fíjateando Ese chorrino De paisano Le va echando Una roja Para el sombrero Pero no la estapa Bueno, bueno, bueno Atención 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 El piroche Diosito querido Diosito querido Ayudanos Hágame la seña Capataz Que venga la ambulancia Me dice Capataz Pero será de Dios Que entre la ambulancia Me dice Capataz Cristian Robles El hombre de Cholila Veíamos que lo golpeaba Veíamos que lo golpeaba Y el capataz Autoriza El ingreso De la ambulancia Nuevamente Al campo De la guineteada Señoras y señores Que entre nomás La ambulancia Me dicen No dice ahora No, 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 no Gracias Dios Tomasete y Raúl Hay su charón En el uno La chueca En el dos Y estoy en el tres Donde tengo el gitano Con Vanega Franco Atención Señoras y señores Ahí está Vanega Franco En el palo número tres Luquita de nadie Capaz que le llegue Vanega Franco Y el gitano El gitano me decía Y ya lo voy a florear Vanega querido hermano Suerte te quiero decir Si la guitarra Acompaña El compás Le seguiré Adelante Martín Parra Me voy cantando Pa'l tres Me voy con ustedes En el gancho Compañero Las hace Se llama Vanega De Raúl Hay ponencia Quiere agrandar El pingo Quiere defender El lomo Vanega le va echando La lonja Se lo pasó Se lo pasó Y lo dejó En el camino Compañero Castigó La Pachamama Esa que lo acobijó No importa Mi compañero Lucas Copla De la entrega Y aunque el jinete Caía Hoy te floreo Vanega Adelante Compañero El paso Le voy a dar Payador Chivil Collano El chubut Te ha de esperar Muchas gracias Muchas gracias compañero Lucas Linares Compete Anan Competito Venite al escenario hermano Vamos a vender un poquito De festival Mientras se arma Mi compañero Cabo Bien Alguien más compañero Alguien lo que tiene No llega No levanta Le va a estar De la hoja Mis señores Ahí le está Estando el paixano Y es buena Es de la marca Del bañal Y de la acera Y está castigando El bañal Y le ganó Le ganó Se llama Juanes Martí Chicharón Payador Eh Filemona No haya De acá Cantarle Que Isidera Un amigo De esta Tierra De los Pagos De la acera Tierra De la Patagonia Que me brinda Su amistad Que me lo encontré Por lincón Y lo encuentro Por acá Mi querido Martí Mi parra Con verso Improvisado Al hombre Que me pedía En verso Sobre Solía Gracias compañero Para el número 2 Para el número 2 Tengo a Tomasetti Raúl El hombre que está en la chueca Para el número 3 No está mal marco Y en el 1 Busca Raúl El hombre de la acera Tiene que estar montando En el 1 Animal de pelaje Rosau Que viene en el 1 Overo Overo Rosau Que viene en el 1 Señoras y señores Tengo a Tomasetti Raúl En la ciudad de la chueca En los mil fondales De Güemes De Albañar O aquí Ese es mi amigo Albañar Que andando A nada Le teme Me dice Los infernales Y hasta me ha nombrado Agüene Voy a la tierra La santeña Allá me acude El camino Para nombrar A un valiente Que estuvo En el norte De Uquino Amigo de San Martín Usted que tiene memoria Allá me llevan Las coplas Es el rumbo De la historia Gracias Pasador Y arrancó Señoras y señores Tengo una en casa El palo Que está aquí Diciendo el hombre A Patrino Viejo Se la debió Deja en el camino Le abrió la puerta El volante Y se llama Tomasetti Raúl Compañero Muy bien Raúl Tomasetti Pa' que su gente Lo vea Usted se ha jugado El pelo Para cumplir Su tarea Ahora Como da la faja Yo que le quiero cantar Que a todo Criollo valiente Ya lo voy a saludar Con la pilota Viajera En este día De hoy Todos los sueños Que traje Del rago De Chivilcoy Saluda Un chonto Tomasetti Que salió Haciendo patacha Y en otras fiestas Con chicas Ya va a ser La revancha Claro que sí Carlos Marcacini Saluda Amigo del Solido Muchas gracias Por lo que ya Con la garganta Que me hace Amigo del Solido Vale número 2 Fabrino Levar El psicólogo El reservado Pero estoy en el 3 Conte ya Retamar Marco Retamar Marco Y el traguín Se va a venir A ver Mi compañero De la abuela El indio Pampa Que me ha dado Un placer Conocerlo Y poder compartir Este grupo de amigos Arriba de este Mancruzo Marcacini Saluda amigo Gustavo Hondamente Agradecido Una copla Le he traído Desde arriba Y desde abajo Porque es muy bueno El trabajo De ese criollo Del sonido Autorización De la matanza De campo Señoras y señores Retamar Marco Se llaman El hambre De la matanza 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 Allá Con el cuadro Número 3 Atenta la matanza De los muchachos De la matanza Vamos al hacer Hoy Ni de la matanza Si me llaman 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 Un serro Papieta esta chulosita miloca Como anda el amigo Jorge Que el sonido es más fiel Que lo nombre la miloca Si es que le parece bien Para todos compañeros El alma lo manifiesta Cada uno en su trabajo Hace punta la fiesta Bueno, muchísimas gracias compañeros Que nos entregaron la posta Y entramos señores Lando atrás parece que el nombre de uno se llama Nada más y nada menos que Raúl Mujer Allí monta señores el tiramisú de la caballada Allí que bajan de los polos de Susame Allí señores al palenque número 2 Se llama el naveguero olivar Monta el chicoro señores de la caballada Petrolero de Tomodoro Rivadavia Al palenque no traje el enviado de Mancilla Era el colatero de la tropilla el bajón Para la otra vuelta señores Se llama Cairo Rígel El hombre que se prepara Masimiliano Gutiérrez 2 Y Nicolás Miranda Parenque En el nombre de los vamos nombrando Con anticipación señores Hay un overo Allí en el palenque número 1 Raurito Mujer de Sama señores El hombre que es la salga Es el hermano que está en la categoría De grupo azulera Haciendo memoria señores Los grandes talentos de la tierra patagónica Que representan la perspectiva de Jesús Ahí está el tiramisú Indio papa se lo explico Voy a calentarme el pico La milonga no se agobia Usted que tiene una novia Que hace un tiramisú rico Si me llega a convidar Desde acá levanto el grito Y lo acompaño al tranquilo Perdóname que me meta Porque yo dejé la dieta Por eso que estoy gordito Bueno muchísimas gracias Camito Parquecini No se vaya a olvidar Que está transmitiendo en vivo y en directo La radio señores nacionales Ya de Comodoro, Pío Adal Que ya está ver Y terrenos están escuchando Que llega en cargo Se va a lo que del palenque número 1 Ahí lo tenemos señoras y señores Están las expectativas señores Para que mueva La que el palenque número 1 señores La autoritaria patagónica Está oficiando el festival Y el recono barito señores Que los santan los ganores Esa con las patitas largas señores Están esas por aquellos lados Rodaje que va picoteando Reven que se escuchan los chaquilos Cuando llega señores Al compadre un cordoneo En la milota y la campana de bronce Dice el gesto cumplido Para el que el número 1 Hombre que seguimos se llama Raúl Mujer Pero le hice una humorada Y su palabra me auxilia Porque yo sé compañero Siempre nombra a su familia Pero usted me carga a mí Yo no estoy a su merced Por eso que indio Pampa A veces lo cargo a usted Yo decía una mentira Usted levantó su grito Usted no tiene una novia Yo tampoco estoy gordito Bueno señoras y señores Vamos a la pared que el número 2 Saludos a la gente de Chivico Y también a la gente de Internet Vamos a la vez A la pared que el número 2 Contra corte con la temida El caracol Señores que oficia para el que el número 2 Para la monta de Gabriel Olivares Contra el chingono De la caballada petrolera Señores de Alejo Olivares De Comodoro Rivadavia Allá en las costas del Mar Argentino Ahí me voy señoras y señores Vos que nos están escuchando Gracias Carolina Paredes Y a todo este equipo Que podemos llegar a tantísimos hogares De Comodoro Rivadavia De Comodoro Rivadavia Allá señores Por la costa de Puerto Madri Y las piernas señores En las costas de la ballena Pero aquí estamos En ese viento Para la vicia De Chivico Señores cuando dejó Allí para el cabo Los vasos Las astrilladas Jaleras que levantaron el fondo Y una pierna señores De Eugía Que dice Tiempo de Costa Parquecines Voy a cantar Como no Y en hacerlo No demoro La amistad Que es un tesoro Que le quiero regalar Pero está tan lindo El mar en vagos Del Comodoro Su color azul turquesa Quizás que cantarle puede No voy a meterme en el piede Y con la amistad Al trote Vaya un abrazo Grandote A caro Las paredes Bueno señores Aquí estamos Con un sacrificio enorme Señores La gente Como Dorio Que permite Señores Que para un próximo año Puedan llegar Visitantes De otros lugares A esta tierra De San Viento Señores A las 45 ediciones Para el año que viene En este festival Del club deportivo Me voy a la monta De Parenque Número 3 Allí los vamos Señores Autorizó Antes de su Comandante de campo Se llama Carlos Mancilla El forastero Lleva de nombre Este aviso El vaguante La marca De Darío Moreno De San Viento Señoras y señores El representante Señores De la tierra Del lago Mustán Atención Se va a correr El atador Señores Nos tocó medio Hasta hoy Al rey con Al deduco Señores Defender el lobo Aquí está Que la boca Pero hay un filete En lo que está Ahora el vaguante La marca De Darío Moreno Medio que se volvió Sobre el rato Señores Así que está La gente Campadrino Sigue dormiendo Cuando lleguen Los aparilladores Y ahora sí Tenemos tiempo De anuncios Comerciales A Parenque Número 1 Vamos Carlos Marquesini Que vino Por el camino Presente Es un compañero Que está Soñando Los trinos Venga Lucas Venga hermano Desde arriba Y desde abajo Que yo me siento Tan bien Cuando escucho Su trabajo Que me da Tanta alegría Que el río Negro Y Chubú Haya gastando Caminos La sabía La sabía La juventud Querido Lucas Trinale Que tiene un camino Ancho Que lo acompaña A su padre Y la amistad Es un rancho Por eso Que lo recibo Toda la amistad Lo narra Metales Compañero Háganse Guitarra Guitarra Jairo Ruiz Suerte Suerte Mi querido Hermano El Pampa Te va a florear Y ahí nomás Digo Al instante Aquí te va A relatar Seguí sonando Guitarra No te vayas A callar Si no tenemos A Octavio Que nos quiera Acompañar Por eso Que Indio Pampa El paso Ya le di a dar Ese es El Jairo Ruiz De Palen Tuvo a llegar Muchísimas gracias Señores Estamos en el palenque Número 1 Ahí lo vemos Señores Lo vemos En esta oportunidad Se llama Jairo Ruiz El gallo animal Señores Que está en el palo Número 1 Caballito Liviano Cuando en el palenque Número 2 Ha llegado Un animal de espelaje Los 1 Para uno De los jinetes Señores Del suelo De la Pampa Erradicado Señoras y señores Por allá Por el pago De los Kimay Pero me voy Con el Jairo Ruiz Me voy señores Con la gente De Aldea Pelay Ahí pegó el reboneo Señores Y contó Para el campo Me dio Ruta la boca Que Liviano Lo tocó Con la espuela Se levantó arriba Le mostró Las patitas Señores Corrieron Las rodajas Como marcando Señores Con paz También Se cerraron Con esto Al vacío De un yeguarizo Cantia Nunca Hilari Patria Cauca Señores Arviento Aldea Pelay Río Negro Están El suelo De Buenos Aires Que es hermana Jalichu Lo mismo Que el Río Negro Canto yo Por la juventud Es el canto Repentista Que al instante Dejaré Si me dijo Jairo Ruiz Llego hasta La aldea Pelé Marcos Fue Sin más Un abagazo Distinguido Organizador El canto Que arrepentista A la fiesta El domador Claro Lo quiero abrazar Pero yo Le pido A Dios Que me lo cuide Al jinete Que ahora Larga Ya del dos Muchísimas gracias Pañador Señores Llevan el nombre Pirata Caballada El girasol De la marca Señores Germán Angelote El salmiento Se llama Pasiviriano Buñuerres Bajo del suelo De la palpa El hombre Señores Que quedó Como subcampeón De la provincia De la palpa En categoría Inclina limpias El lunes pasado Debido Porque las inclemencias Del tiempo No permitieron El sábado Señores Que se realizara El festival De intendente Avia En la provincia De la palpa Señores Parénque Número 3 Para Nicolás Finanza El Luis Mar En el parénque Número 1 Daniel Rego De Blanquier Buenos Aires Preparante En el parénque Número 2 Pero ahora Se llama Massimiliano Contierre Actú Buenas noches Del festival De que sumarían Algunas oportunidades También en el girente De la fuente Atención Señores Ahí está El lobuno Pelaje Criollo Por cierto Y al raíz Contra el suelo De la palpa En la tierra De incantel Chévenme querido Chévenme querido Massimiliano Gutiérrez Allá sean los señores Lobuno Que tiene su venta Está girenteando El panciano Echantirlo Señores Por la sala De coagorte Ahí viene Una espuelazo Má Entran los hombres Que apagrinan Y ahora sí El dueño De la copa Y la palabra Se llama Lucas Vinares Maisi Gutiérrez Un abrazo A tu pago Llegaré Suelo De Darío Gilbal El pago De Guatraché Es esa linda Provincia Que una historia Bien me queda La tierra De Bairoleto Si paso Por Winifreda Es el suelo De Pincel Y claro Que allí La pampa Tiene vientre Y le olla La estampa Y es la tierra Del calder Masabe Mi compañero Yo levanto Las dos manos Para ese pago Precioso Lindo suelo Bien pampeano Mi señor Suena de la pampa Como aquellos palos De quemó quemó Donde andaremos El 3 del 4 de marzo Señores En hora de la fiesta grande Allí La coordinación De Portín Pampa Con el paseo Criollo Señores Se llama Nicolás Mirata Reservado En Grisco Allí señores Tropilla El trevo De Nicolás Miranda De Comodoro Libanavia Allí llegamos Señores A través De Radio Nacional Allí estamos En las costas Del mar Argentino Allí estamos En la cena De Petroelio Señores Por aquellos lados También Me dice Daniel Corero Que está autorizado La salida Para nombre De palo Número 3 Paso Paso Pampa Salamanca Y el camino Un abrazo Un abrazo Para esa gente Linda Tierra Petrolera Muchísimas gracias Dice el del trinto Moreno Que está autorizada La salida Para no situar Está el torito Señores De los tiros De los milanos Las caballadas De Cascallares Precisamente En las provincias De Buenos Aires La tierra Del zorro Del Pasarote Y del Verona Y de tantos recuerdos Señores Que han quedado En el camino Por allí Marcando un rumbo De jinepeada Ahí el dos Señoras y señores Malenque número uno Vuelve la mano Revenca en alto Del capataz Del campo Señores Y en ritmo De manera Pasará Señores O Palambo Donde encontrará La adrenalina Para avistar Para estar Con ese hombre De Cascallares Que recó Que recó Señores Con un pico Allá perdió La gordo Pero no la estapa Señores Se le volvió De una media vuelta Lo ha hecho Para el costado Y se fue ganando De Micaela Cascallares Se fue ganando El caballo Y lo florea Linares Me dijo Que Buenos Aires Que lo abrace A Cascallares El zorro De Pasarote Que Aristegui Lo montaba Y que su hermano El Jorge Lindito Le sacaba Pero ya me voy Pal dos Marcando La trayectoria Los jinetes Pues que hacen Marchando Su trayectoria Por eso Querido Indio Papa Ya lo voy a seguir Y usted Pues mi compañero El paso Le voy a advertir Que ya le doy Camarada Caliente Como un crisol La amistad Mi compañero Cuando veo El caracol Bueno señores Ahí estamos Precisamente A lo que se refería Lucas Miral En la gente De transporte Y porraquería El caracol Aficiando la moto De panente Número 2 Que se llama Daniel Rego Viene de los pagos De Blanquiel Señores provincias Buenos Aires Partido Dorentino Meguino Aquel que escuchábamos A través de CX4 610 Radio Rural Del Prado En las emociones Señores En esta categoría De adecrina Por allí Representando A la otra La República Argentina Hoy Lo hace en categoría De grupo azulera Aquí estamos Señores Parenque Número 2 Caballada Que pertenece Señores A la leuquina Ahí está De la marca De Roberto Soto De piedra De lágrina Atención Señores Ahí quedó Medio entretenido Señores Pegó el abalanzo Ahí está Una voz inconfundible Con una sencilla estampa Una figura imponente Que nos marca Indio Pampa Llegó Pues de otros pagos Lutas Una copia Entrega A este suelo Chuntano Pago general Llega Que contento Estoy por Dios Adelante Relator Como no Mi compañero Hoy florea El pasador Bueno señores Allí nos vamos Nos vamos A la monta De Palenque Número 3 Y ahí estamos Se llama El Franco Vanegas Monta señores Reservado Pacón Grande Si nos hace acordar La historia De aquella patagonia De la huila obrera Porque allí señores Quedaba la vida De José Fon Y de tantos obreros Reclamando señores Por su lucha Ahí me voy A Palenque Número 3 Atención señores Que cruce Rebeque Salió de la balanza Un salido señores Que quiere volver No puede No ha pasado nada Aplaudímelo Patagonia Argentina Cáptale No caminare La Patagonia preciosa Claro tiene a sus campeón Tiene girete a parcero Con una gran condición Es este pago Es Sarmiento Que una copla Se asoma El caballo Ya dispara Derecho Para Maroma Como tiene Payadores También tiene Sí señor Aparra Mi compañero Distinguido Relator Adelante Buen amigo El canto Va pa' su lado Y por eso Buen amigo Parra Hable de Corcovado Levanta a su casa Es el instrumento Del pueblo Lucas Lina Le se llama Ricardo Vita Paja Y nos está acompañando Que debe de ser el de compañero Ricardo Voy a abrazarlo Adelante de esta gente Trabajos mancomunado El que lleva el intendente Cada día Más precioso Claro que podí llegar A este Sarmiento bello Que nos puede regalar Un vallecito precioso De saludarlo Me embriago Es el suelo de Sarmiento Que tiene preciosos lagos Y saludo a esta gente Con el canto payador Distinguido su valor Para el señor intendente Muchas gracias Muchas gracias Los carineros Que vengan con Camilo Provencio En nombre de DPR Hasta por el palo Número 1 Atención Ahí están los representantes Fiesta del domador Y el raccocho Entre el grande En el estuce El apunto Lo tiene la mierda Va castigando al jovencito Lo desacomoda A ver A ver compañero Atención 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 Hay un aplauso Hay un aplauso Para Camilo Provencio Pacón grande Se llama El reservado Como aquel Pacón que usara Los ventos Del buen Los aplausos De la gente Al jinete Van brotando Y el payador Al instante Mil versos Va descolgando Pago de aldea Pelé No es sin voy A saludar A Marcos Queridos amigos Que a él Les pude encontrar En el pago De Sarmiento Que hoy oficia De jurado Marcos Tu es sin compañero Que ponchito Te has echado Hay un saludo Con los muchachos Del jurado Que al paro Número 1 Tiene que estar Ricardo Porto Y viene la suegra Pero estoy en el 2 Donde le tengo Mancilla a Juan Carlos En el reservado El único Guarda Guarda compañero Que puede ser buena Hijo de tigre Tiene que salir Rayado Y si es parejo Tiene que ser Como Laguna Escarchada Me voy al paro Número 2 Se llama Juan Carlos Mancilla El reservado Es el único De la marca Los amigos De Juan Bacheta Compañero Lo está esperando Lo está esperando Se llama Juan Carlos Mancilla Lucas Linero El hombre Del paro Número 2 El río A la altura Del penacho Atención Agarró Cortito Y le echó Grande El paisano Se llama Juan Carlos Mancilla Le va a echar Te hambre Señoras y señores Por eso Se llama Juan Carlos Mancilla 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 Como ya veo En la grupa En la grupa En los caminos A él No pude encontrar Mi querido Martín Parra El camino Agarraré Con un viaje Junto a Octavio Me voy Derecho Con un padre Te creer Y se llama Pata Bolívar el organizador Y por allá vamos a estar Lucas Linares Mirando en Yusta, compañero Si me dijo que pa' Chile Van a abrazo fraternal Pa'l pago del lago verde Mesmo que Villa Mengua Gracias, compañero Me voy para el número 3 Así que la mariposa se llama la tegua Pelaje Toriano que tengo allá por el palo Número 3 Y le va a correr a la atadora 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 Ahí está cerca del 2 Era un abarazo Se va al piso Atención, atención, atención Hay un hombre que está de pie Y hay una patria que aplaude más a dos Está el aplauso a la gente Su valor distinguiré No importa nada, parcero Si ya lo veo de pie Estos son, claro, los héroes Héroes de la camperiada Principal protagonista Que tiene la jinetiada Por eso mi buen amigo El paso ya le voy a dar Venga Carlos Marquezini Que lo queremos escuchar Ahora que sí, compañero, ahí estamos Ahí estamos en la categoría Grupo Azurera Todos los desafíos de los pillos 250.000 pesos en el premio Donde cada jinete se sale a jugar en TV Que va a cantar Marquezini Que va a cantar Marquezini Que toda el alma le doy Mucha que contento estoy Porque la amistad presiento Y que recibe a su asiento Mi copla de Chivilcoy Con fotos y con videos Un buen amigo es que hallo Y en este lino mensaje Que lo quiero saludar Al gaucho que es al azar Y que viene de Río Mayo Salud, abrazo, Gustavo La verdad que es un honor De la mitad en el calor Si del rumbo no me tuerdo Que te saluden los versos Del arte del fallador Muchas gracias a Carlos Marquezini Estoy llamando al palo número 3 A Contrera, Carlos Contrera, Carlos Al palo número 3, muchachos Vamos Atención, muchachos Se los está llamando Y atento, contrarista Y ahí va Fijate que se baja algo En el bolsillo de atrás Contrarista No se te vaya a caer, hermano Estoy en el palo número 1 Carlos Marquezini Con Oporto, Ricardo El hombre de Facundo Ahí donde hemos llegado Desarrizo, perdón Dije Oporto Porque te encontré, Facundo Ahora hemos llegado A la fiesta, compañero Por detrás A la fiesta de Facundo Donde saludamos A la familia Suterlitz El estoy Oporto Allá en el 1 Representa Salud el amigo Porto Me voy en ancas del viento Un jinete de este pago De este suelo desarmiento Le van a correr al atador Señoras y señores Atención Esa es la marca del vino Allá por el palo Uri de Arrancó Porto Ricardo Señoras y señores Animal de Veracu Se le va el suelo Lo levanta en la rienda Va a poner el palo Número 2 Ahí está haciendo un desparramo Pero le va echando la roja Y se le queda el pico Atención, atención Hay un marajo Desde el cerro que suena Se llamaba La suena, la yegua Y era Oporto Ricardo Es Oporto como el vino Es jinete de este pago Yo que un floreo le hago Si es que le parece bien Y vamos Parra también Pues compartimos un trago Es Oporto como el vino Como me decía usted Le voy a explicar Porque mi querido compañero Me voy por este rotero Destapemos un malbé Si usted quiere Martín Parra La verdad sería un honor De la vista en el calor Ya que me encuentro de paso Vamos a compartir un paso Sin arte Lo de lejos de ese gran suelo Panpeano Es un hombre que conoce A lo largo del país Y que jinetea criollos Sin cometer un testín Salud por Ricardo Machi Que esta tierra se llegó Por lo que va y hoy de paso O llego por Canteló Y toda esa tierra suya Creo que valdrá la pena En el suelo chubustano Sé la sangre de sus venas Sé que se pasa de criollo Que es un amigo sin trampa Y un digno representante Desde el suelo de la paz Por ahí en los señores y señores El Monti Santa Cruz Ahí lo estamos saludando Lo vemos a Ramoncito Gordo Un experimentado jinete Dando una mano En el palo número 2 A Machi Ricardo Ya de 3 Lo tengo a construir a cargo Y en el 1 Una buen piri Atención señoras y señores Vamos a alargar el 2 Y vamos a vender compañero Atención se va El hombre del palo número 2 Machi Ricardo De la marca Los Carabones Desfruta El hombre de 3 arroyo Largue nomás compañero Largue lo que tiene El dueño Atención estamos esperando El hoguero Es un placer intendente Haberlo conocido señor Y gracias por permitirnos llegar Hacia su casa A través de la mano De Luisito Muñoz Me voy Al palo número 2 Señoras y señores Ahora si Moreno Ahí está Daniel En el campo atrás de campo La máxima autoridad Vamos corriendo el atador Muchachos Tenemos varias montas En esta tarde Para toda la gente Que se ha venido Al festival Salud Salud señor intendente Quiero nombrarlo Tan fiel Si es que le parece bien Tiro con todos los rollos Con un intendente Estriollo El pago Estriollo También Ahora si compañero Atención Está suelto Empieza a tallar un tiempo Ahí está Corcovenio Y un paisano Que le mete la hoja Pero la D me lo deja Se llama Se llama Machi Ricardo Y el bolito Y el bolito Lo dejó Ese es el Ricardo Machi Toda su sangre Ha traído Yo me encuentro Decidido Toda la fuerza Es que trae Pero mirar Lo que cae Eso no pasa Seguido Y la bronca Viajera Que acá me presta Su brillo Se va gastando En el trillo De derecho Y del revés Y va hasta el palé Que tres Para encontrar Su cordillo Dejece ahí El palo del P3 Ahí lo tengo a Contrera Donde tiene que estar esperando El loco Roberto Navarrete El loco Roberto Navarrete De la aldea Pelé Tiene que estar esperando Ahí por el palo del P3 Señoras y señores Atención Atención Que van a ver A Contrera Ginecía Y yo lo voy a florear Cumpliendo con mi tener Me llaco Tendrá que ser El tordo Pa' que te baje No tendrá suerte El salvaje Y eso da lo correscontao Aunque así salga Arrollao Como matambre Y ponme aquí Vamos amigo Contrera Sobre el tordillo Está usted Y la gente De este pago Quiere vuelve A tener fe Vamos amigo Contrera Que la revancha Llegó Me lo ha acompañado La Virgen Y también Data Dios Ahora que sí Compareros Ahí estamos Aquí estamos Esperando a la Contrerita Aparte de jinetes Muy buen Bailarín de folclore Señoras y señores Atención Ahí lo tengo El hombre Que alguna vez Lo vi en el escenario Zapateando Hoy Andándose las rodajas Y en el uno En el uno Lo tengo A Nahuel Pires En el dos Jugando en Madrid Nada más y nada menos Para el número tres El loco Roberto Navarra Espera Y ahí estoy Comparido Estoy con el hombre Contrerita Esperándote hermano Allá por el tres Vos sabés Vos sabés que esta noche Se vienen los guaylas Atenciones Atención que esta noche El escenario mayor Los guaylas Para todos ustedes Los gustosos De folclore Señor Me voy Me voy a noar No me tres Señoras y señores Ahí estamos Contreras Hay tiempo de suerte Muchachos Vamos apurando Muchachos Vamos apurando Dar que dar que no va Comparino Moreno Es el capatón de campo Y verlo Hay cuantos De avalanza Contreras De toda la lonja Señoras y señores Se les amarré el pelaje También a Contreras Como la cola La reservó Hombre de pelo largo Ginetón Y me lo deja Se llama Contreras Carlos Marquesini Que descanse Marquesini Que andan por estos lugares Que vengan Mis compañeros Queridos Lujan Linares Ahí estoy Y en el paro número uno Señoras y señores Se llaman Ahuel Piri el hombre El porro es el reservado De la marca Los Pumas Atención que Moreno Hay un revenca en alto Si señores A ver A ver compañero Hay un revenca en alto Y le van a correr Se llama Nahuel Piri el hombre Esta suerte El animal Se le da varanzo Le enganchó Piri Le echó grande Va de echar de la lonja Va de vencer De lo mal animal Está castigando Y es buena Si señores Está castigando El hombre de sombrero Vaya Se costalía el animal Y a ver A ver A ver compañero Hay un tiempo Que va a correr Atención Tiempo 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 Se llama Nahuel Piri Nunca le ignoré La pucha Que iba buena Pero el pingo Se cayó Y ahí ya lo tengo De pie Gracias Claro Doy a Dios Es de América El jinete Y que la copla Me inspire Para florearlo Esta tarde Al querido Pire El arte Que es legendario Me lleva Hasta Buenos Aires Por eso Permítame Que a la copla Hoy le echa aire Me voy Para el palo Pero agregarle Quería El caracol Es transporte Y también Corrajería Que nos auspicia Las fiestas Cuadragésima Cuarta edición 44 Los años De honrar A la tradición Muchas gracias Luca Linares Recomiendo a los Muchachos jurados Los planilleros Vamos a pasar Luego al palo Número 2 Donde tiene que estar Emanuel Villegas Porque en el 1 Ramoncito Córdoba No monta Me dice Se lesionó el caballo Estoy en el palo Número 2 Estoy en el palo Número 2 Donde lo tengo Guarnemarín Un pelaje Alasán Alasán Si me dijo el avallay Si me dijo el avallay De un confín A otro confín Que ese es club Checaro el nombre Este es el Guarnemarín Que lo vi en Jesús María Que tiene Gran condición Es hijo De Santa Cruz Y Papos Que es el campeón Pero nació En el Chubú Y si a la verdad La arranco Este es el Guarnemarín Que llegó Muchas gracias Luca Linares Vamos a contarle La gente Que la monta Ramón Córdoba No era especial El Ramón Córdoba Tiene una monta especial Luego No va a montar En el desafío Ahora en el 1 Porque se lesionó El caballo Que iba a montar Nada más Compañero Ahí está Con Guarnemarín Bienvenido Paisano Fue un placer Saludarte Y encontrarte Una vez más En el festival Ahí lo tengo El hombre Lago Blanco Y allá en el 3 Lo tenemos Luca Linares Al loco Roberto Navarra En Piero Larque En Piero Larque No el Guarnemarín El hombre De las 10 Ranchos Del Valor Y el Coraje Allá por la tierra De Jesús María Arraigó Guarnemarín De media vuelta Y señor animal De la Sándorau Casado De cuatro maracanas Le va echando la lonja El jovencito Es bueno Guarnemarín Se viene De Lago Blanco Ahí está El aplauso De la fiesta De Sarmiento Y le va a ganar Le ganó Le ganó Se llama Guarnemarín Y el avallá Y pasa Cualquier jireteada Estoy en Dápoles Juan entre 3 Con el loco Roberto Navarra Y voy a llegar Con un abrazo Camilo por ahí Por ahí anda Felipe Por ahí anda Fátima Un saludo para ellas La gente De Andrés Pérez La gente que año a año En el mes de diciembre Lo recibe En la fiesta del domador Aquí estoy Loco Navarra Con el rebelde Que le entra El capataz del campo Daniel Moreno Y se viene Mi compañero Lidio Pampa A dejar Y ponerle palabra En los delantes De la jireteada Atención Señoras y señores Se va El loco Roberto Navarra Ahí lo está pidiendo Ahí lo está pidiendo Se lo soltó Che y colo Lo enganchó Roberto Es loco El paisano Y en el de Algepeneca Va lo difícil Le toca Me lo sacó Me lo sacó Atención Atención El aplauso Para el loco Roberto Navarra El hombre que salía El palo 3 Lucas Cuando agarro Cuando agarro Mi guitarra Es para Claro La toco Y a este Roberto Navarra Me lo apodan El loco Hijo de Aldea Pelé Que tiene Gran gratitud Es de ese Pago precioso Lindo Suelo Del chubú Querido Don India Pampa Rimando Algún Consonante Con una Guitarra Criolla A usted Le grito Adelante Bueno Muchísimas Gracias Querido Lucas Ginares Palenque Número 2 Ahí tenemos Que ir Daniel Moreno Se llama Emanuel Villegas Víctor Vargas Al palenque Número 3 Daniel Alvarado Al palenque Número 1 Estamos Daniel Alvarado Por allá Palo Número 1 Gracias Hermano Después Se prepara Inter Riveras Al palenque Número 2 Y Alejandro García Al palenque Número 3 Tengo tiempos De anuncio Comercial Y después Nos vamos Al palenque Número 2 El jilete Manuel Villegas Con una Contra falladora Luz Palenque Así lo tengo Coraje Y la valentía El otro De palo Número 2 El coraje Y valentía El arte De Santos Vega Me improvisan Esta tarde Para saludarlo A Villegas Donde su pago Natal Adelante Relator El caracol Pues la oficia A este gaucho Montador Bueno señores Dice Daniel Moreno Que está autorizado La salida Ahí lo vemos señores En oscuro tapado Se llama Manuel Villegas Señores Y en regreso Se ha referrado De la caballada La revalosa Atención señores Ahí está Metiendo señores La marita Por allí En lo que es señores La marijera Del revés Que descansó señores Arriba Le echo un chino Por el costado Pasó medio En loca Carrera Planto La caracol La caracolada Señores Venga una ganchada Grande Otro copo Por la panza Le busco Los carcobos Ahí está Jireteando Los preseñores Se llama Manuel Villegas La va a ganar La va a ganar Y ya la ganó También La pucha Salió ligero Pero se la fue echando Y con justo A la tribuna El jirete Se fue floreando Es Villegas El montador Yo pinto Con un pincel Ese paisaje Imponente Que nos dejó Emanuel Jireteando En esta tarde Sigue aquí Soplando el viento Pero sigue El payador Cantando Acá por Sarmiento Atención señores Animal de pelaje Tostado Lleva de nombre El busta pleito Caballada La buscando suerte La marca de Juan García De Perito Moreno Y allí bajaron Señores De la yunta Atención señores Reven que cruzado Corrió el atador De chico Los señores Y la atajo A la naza La tostada Que marcó Un rumolito Que es renegada Que le perdió El rojo a lo grande Pero hay un jinete Que se las plantó Ya las corcoviadas Saludó al público Ahí lo tocó Colomierro nuevamente Echale una media vuelta Y ahora sí Cantale Prepárate el uno El jinete es que era varga Usted dijo renegada La yegua Y que pelaje Precioso de tostada En ritmo de chacarera Al criollo lo vi adelgazar Porque junto a la tribuna Él se pudo mostrar Por eso este indio pampa Y al canto ya lo reúno Hay un tobiano ya veo Allá visto por el uno Bueno señores Bueno señores aquí estamos Mientras esperamos Mientras esperamos Este tobiano Que lleva el nombre El chunqui De la monta de Daniel Alvarado Estos Riveras A palenque número dos En el drogadito de la caballada La paloma De alto roja De los palos de Sarmiento Palenque número tres Para Alejandro García El sataná de la costera De Américo Barrera Señoras y señores Allí estamos Para la monta de palo número tres Por ahora Tengo el nombre del uno Se llama Daniel Alvarado Y lo representa La siguiente firma comercial Atención señores Que me voy Animal de pelaje El tobiano Me ha dicho Daniel Morero Que está autorizado La salida Para que se vayan del uno De hecho la vuelta En la mano señores Se le fue medio cortor En la riendada Está el hombre señores Que ha reesquipado El ala del sobrero Para divisar mejor Señores A su reservado Y arrancó Arrancó Con unas tiras coloradas Amarrando la bota señores La altura de la cadena Rodilla Se caiga al suelo El reservado No ha pasado nada Lucca Linares Cante Muchísimas gracias señores Está autorizada la salida Está autorizada la salida La salida Para el drogadito Y para el Héctor Rivera Atención señores Ahí está El Héctor Rivera Que arrancó señores Arrancó En este reservado El drogadito Precisamente Que le encantaba Lucca Linares Pegó una escorpiada Por aquellos lados señores Marcó los vasos Del campo En la guineteada Buscó para el lado De Maroba Echa señores Correnta los hombres Capadrina Y el tiempo El tiempo señores Se hace dueño De una copla Copla De Lucca Linares Para el Héctor Rivera Héctor Rivera Un abrazo El drogadito Se llama El jinete Y el caballo Lucas Coplas De Esparrama Cantando a los montadores Un abrazo fraternal Los que le dicen presente A este hermoso festival Una bandada del oro En el cielo distinguir Que van llevando mi canto Y yo me encuentro Y yo me encuentro feliz El cielo que está en un lado El sol como un crisol Que va calentando el alma Y yo les hablé Del sol Está el calor de la gente Y permita que al instante Está el calor del amigo Eso también es importante Bueno señores Allí entramos Nos vamos quedando Nos vamos quedando Con las últimas cinco montas Se llama Alejandro García Está el Satanás Señores De Caballada La Costura El palo número tres Leandro Mancilla En la torta negra Caballada en la sierra De Román Cruz De Sarmiento Al palo número dos Señoras Y tiene que estar preparando Daniel Dexon En la picana De la marca Los Angelitos Y al palo número tres Roberto Navarre En el turco De la marca De la esperanza De Mendoza También del suelo De Sarmiento Autorizó la salida Señores Para que se veca El diablo García Señores O mejor dicho Para que se corra Cantador En aquel palo número tres Lo tocó con los mierda El hombre Ahí está Le echo un chingo Señores En cuanto Es con la esquina entera Ahí lo tenemos Señores A un gallito Que le va poniendo Pero hay un gilete Que se llama Alejandro García Y que por ahora Va ganando la tarea Tiempo Tiempo De una campana Tiempo De apaguinadores Tiempo del apaguinador Y es tiempo Que yo le cante Es tiempo Del fallador Que rime Algún consonante Es tiempo De un compañero De cantar Contento estoy Por eso Carlos Amigazo Fallador De Chivilcoy Venga y claro Su guitarra Haga este día Sonar Adelante De Chivilcoy Que ya no acaba De llegar El torta negra Señores Caballado De la sierra El reto Señores Ahí lo tenemos Están trabajando El hombre Que sacó Las patas Parejas Arriba Señores Y abrazo Los comederos De hecho La neuja De vuelta Ahí lo tiene Medio soltón Cirenciando Señores Cuando tiene Tiempo De una campana Y ahora sí Leandro García Se llama Cuenta El fallador De Chivilcoy Roberto Navarre Roberto Navarre En el turco Palenque Número 3 Noches De Jesús María Risas De la madrugada Y en Tequieta De velada Hasta Que ardan Los farones Y en Lunes Y veinte Soles Con la luz Estimulada Bueno Dañalito Discanso En el palenque Número 2 En el picano De los angelitos Señores De Darío De los padres De Sarmiento Y estaríamos Cerrando Señores Palenque Número 1 Para Nicolás Rivera En sus sardos Señores Propilla Los aparentadores De Darío Crep Con Sarmiento Señores Provincia De Chubú Bueno Me dicen Por este lado Creo que no va Roberto Navarre Me parece que no va Roberto Navarre Hoy no estamos Medio golpeado Ahí Que nos confiden Vamos al 1 Y al palenque Número 2 Con eso Estaríamos cerrando Aparentemente Señores La última Del ruedo Nos vamos A palenque A palenque Número 2 ¿Qué pasó con el caballero? Este que estoy reclamando A Nicolás Rivera Sobo No sé ¿Por qué no lo traen? El Gustavo Estoy pidiendo A ver si anda Garillo Gaseguito Pardo Por allá Vaya uno de ellos Vaya uno de ustedes Muchachos A la carrera Díganle Corre uno Corre uno Allá viene Allá viene Acabó de ser Palenque número 1 Rapidito Muchachos Vamos Palenque número 2 Echando la vuelta En la mano Así nos estamos Reencontrando Señores Y en el 1 Estará cerrando La rueda El jinete Nicolás Rivera Allá viene Señores La nación Nos vamos A la monta De Palenque Número 2 Daniel Picazos Es el hombre Señores Que está en orquitado En la categoría Grupa El Picana Es el reservado Caballada Los Angelitos Dos montas En la categoría Grupa Y se vienen Las especiales Se vienen Las especiales Carrito Marquesini Señores Emociones En la tierra De San Viento En la provincia De Chubut Así estamos Llegando A través de la radio Señores A todos los hogares Cuando seguramente Por así estará En sentido Un favor En el puesto De alguna estancia Y que la radio Nos permite Cuando arranco Señores Cuando arranco En el puesto En el puesto De la ciudad Y que la radio Se viene En el puesto En el puesto En el puesto Bueno, aguárdame un segundito, aguárdame un segundito. Algo ha pasado. Vamos a esperar, vamos a esperar, a ver. Ambulancia, ambulancia por favor. Ambulancia por favor, alguien que abra la puerta, ya va empezando corriendo, muchas gracias. Los tardos señores de la caballada, los apadrinadores de los pagos de Sarmiento. Ahí estamos señores, caballada que pertenece señores a mi amigo el Colorado. Atención que nos vamos, Palenque número uno. Ahí me voy reencontrando señores, en esta categoría, ahí me voy metiendo de lleno. Para los segundos de Ginesteada, la última del ruedo señores. Y se viene Martín Parra con la presentación de los especiales. Arrancó en una reculada señores, medio que lo echó al costado y bueno. Se quedó, se quedó, se quedó en el camino. A pesar de todo lo que hemos tenido el día de hoy, de la desgracia, los compañeros montadores, los amigos de la Ginesteada, han tenido algunos accidentes, pero es cosa del deporte. Pero el aplauso para Ramón Córdoba, para Agustín Valerari, para Marcos Contreras y para Leandro Mardo. Ahí tenemos el paso de dos grandes de la patria, Ramón Córdoba, Agustín Valerari, Santa Fe y Entre Ríos, pero también tenemos los jovencitos del pago, Marcos Contreras y Leandro Pardo, que se denominan las montas del futuro, los jovencitos del mañana. Hay una bandera argentina, hay una bandera mapuche, esa que creara Antieco, también recorriendo el ruedo. También recorriendo el ruedo, señoras y señores. Y ahí estamos. Levanto a hacer el aplauso, Filimón Alvallar. Levanto a hacer el aplauso, Ramón Córdoba. Levanto a hacer el aplauso, Daniel Moreno. Y la bandera mapuche, la lleva Agustín Valerari. Y ahí están los filetes del mañana, la monta del futuro Sergio Blanco, de Marcos Contreras y de Leandro Mardo. Mi guitarra compañera, esa que empezó a sonar, esa que tengo a la par, estando en fiesta campera. Mi guitarra compañera, la que une los confines, como toques de clarines, hoy dice este animador, que venga el canto de un payador, mi querido Marquesini. Igual que en Jesús María, vayan las coplas, señor, usted le pone el relato y lo nombra el payador. Aquí están las especiales, también le grito salud, pa' que se vista de fiestas armiento acá en el Chubu. Con los jinetes de lejos, yo una cuarteta es que le hago, memo con la sangre joven y los montadores del paro. Bueno, señores, ahí estamos. Vamos a ir mencionándonos, vamos a meter la historia, en la historia de este Agustín Valenari, el hombre que nació en Galarza, en la provincia de Entre Ríos, que a los 16 años, se escapó, señores, prácticamente de su casa, cruzó el charco, el viejo río Uruguay, y se fue, señores, a la patria hermana, la tierra charrúa. El que se metió por allí, en el Parque Rufel, que viene a ser, así como en la Argentina, sería Jesús María, y el otro festival sería Diamantes, allá en la República Oriental de Uruguay, existe el Prado, y existe el Parque Rufel, y por coincidencia, señores, los dos tienen la misma fecha, como Jesús María, y Diamantes Entre Ríos, en la República Argentina, allá, señores, el Prado de Montevideo, y el Parque Rufel, tienen la misma fecha. Allí, señores, con sus 16 años llegaba, tenía tres o cuatro montas nada más, y se consagraba campeón del Parque Rufel, señores, en la República Oriental de Uruguay. Un hombre que fue campeón en tres o cuatro oportunidades por la provincia de Entre Ríos, un hombre que fue, señores, bicampeón del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, uno de los hombres, señores, que fue su campeón del Festival de Diamantes, está en la provincia, señores, del Chubú, el hombre que baja de la tierra, señores, precisamente de los ríos, de los toros orejaros, donde canta el Cardenal, y donde aquel Rufino Conde, les puso, señores, una nota, a una milonga, a una chamarrita, en las manos de Víctor Velázquez. Si me voy para Entre Ríos, todo el corazón indago, voy a llevar la milonga que vaya para ese pago, voy a quedar por Galarza, y los pájaros cantores, van a nombrar a Agustín, hermano de los mejores, que le nombre la milonga, si Entre Ríos hoy me invita, y en ese suelo tan lindo se va a hacer de chamarrita, que cante Linares, cante, que la milonga se achasque, voy a llegar a Villaguay a verlo a Víctor Velázquez, pero quiere esta ocasión, domingo de jineteada, o sábado por la tarde, que vea la paisanada, que es un criollo de los grandes, que llega pa' estes lugares, camina el país entero, el Agustín Balenari. Bueno, Darío, a ver si te interpreto, del 1 nos vendríamos al 3, con la moto para irnos a ir demorando, que no se nos haga tan tarde, gracias Darío. Bueno, se va a venir entonces nuestro compañero, después a la moto de número 3, porque así tendrá que estar, creo que ese es para Leandro Gallego, no, es para Marquito, para Marcos Contreras, bueno Marquito Contreras, preparate en el 3, allí estamos señores, con Agustín Balenari, ahí lo tenemos a la paisanita, de la marca de Daniel Moreno, en la categoría Bastos y Encimera, allí nos vamos a venir señores, en aquella ocasión, la guitarra, de mi querido amigo, Don Carrito Marquesini, de Chivelcoy, provincia de Buenos Aires, donde estuvimos hace poco tiempo señores, en un gran festival, y poniéndole palabras, a un desfile gaucho, junto con su padre, pero allí nos vamos, al hijo de la tierra, de Pancho Ramírez, allí nos vamos, a la zona de Entre Ríos, allí nos vamos señores, cuando cruzamos aquel viejo Paraná, y nos metíamos en la ciudad de Diamante, o allá en los pagos de Victoria, ciudad de la Siete Colinas, o en la fiesta de la guitarra, o por qué no decirte también, en Mojones Sur o Norte, donde allí andaba, la querida tropilla de Tito Prey, cuántos recuerdos que hay, en la provincia de Entre Ríos, Carlitos Marquesini, y en algunas oportunidades, también fuiste a cantarle, a la tierra del Cardenal. Allá me llevó el trajín, de la milonga viajera, porque cantarte quisiera, mi buen hermano Agustín, el alma no encuentra fin, por eso en esta ocasión, quiero saludarlo don, la milonga lo sostiene, esa provincia que tiene, la forma de un corazón. Con mucho gusto paisano, te voy a florear con mis trinos, y por nacer argentino, yo te estimo como hermano, échale fuerte la mano, y sin poder la rodaja, pero no le des ventaja, que por algo es reservado, y hoy creo que viene en hoja, o comparando una baraja, deja buenas impresiones, y no me andé gringueando, y andé se mueva enganchando, quiero ver esos garrones, que el público se emocione, con esa gran jileteada, que en una de esas cuerpiadas, que deja fuera el recao, y otra vez caigas trenzado, igual que ya pa cortada, yo siempre te voy a florear, porque yo soy pa este caso, las lágrimas de un fracaso, si la suerte no se ha dado, y si Ancina te floreamos, es porque te lo mereces, cuando ya animo sabes, defiendo los gauchos míos, porque soy como al rocío, que hago mal a la vejez, quiero todo lo argentino, las tradiciones pasadas, y donde hay una jileteada, me lleva solo el camino, Dios me marcó este destino, y yo lo acepto gustoso, también supe cuando mozo, montar en una ocasión, y bañarme en un juentón, con agua sacada del pozo, son verdades las que digo, y he de gritarlo donde quiera, si hasta el público coopera, porque lo llevo de amigo, si gratitudes recibo, se las devuelvo cantando, y mientras que usted está riendando, Agustín, yo arrimé estas emociones, para entrarle a los corazones, de los que están escuchando, ahora está todo dispuesto, va a soltar un palenquero, con sombrero, sin sombrero, usted es un gaucho bien puesto, del pan pasar el cabresto, que se ata con más confianza, de la lonja, de la panza, se teje un trabajo fino, y salen de este argentino payador, orgullo pa' la sextancia, es Agustín Balenar, y de acá lo voy a nombrar, si lo tengo que florear, mi querido compañero, chata el ala del sombrero, y dispuesto a jinetear, que le canta el payador, que el momento es oportuno, yo una copla le reúno, no lo sabe la paisanada, se van todas las miradas, de viaje al palenque uno, se va señores, el entrerriano se llama Agustín Balenari, está la paisanita señores, la yegua que defiende los prestigios, de la caballada del Daniel Moreno, pertenece a los pagos de Sarmiento, esta señora es su rival, que viajó de los pagos entrerriano, ahí estamos señoras y señores, se va a correr el atador, se corrió el atador, y está la paisanita, y está el entrerriano Agustín Balenari, Galarza está representada, en el coraje, en el rebenque, y la rodaja de Agustín Balenari, lo juntó arriba señores, hizo juntar las piernas del bajo, calpana, 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 larga Agustín, larga Agustín, larga Agustín, ahí está la paisanita, pero voy en el trajín, haré sonar mi clarín, que no se canse, la voz, y este aplauso es para vos, mi buen hermano Agustín, de una provincia a la otra, y nos venimos a Chubot, señoras y señores, Marco Contreras se llama, el hombre que tengo en el palo, número tres, los quinientos del mañana, la juventud está presente, la tradición no se muere, si hay gente como esta, Marquesini, vamos por la juventud, que yo no pararla me diera, que se escape el pecho afuera, el trabajo no es sencillo, y con un guante amarillo, ahí lo tiene la Contreras, muchas gracias, Carlitos Marquesini, que traigan enseguida el caballo, para Leandro Pardo, muchachos, que traigan enseguida el uno, para Leandro Pardo, que estoy en el tres, donde lo tengo a Contreras, y en el dos, Ramón Gordo, aspirando a los vatos, para ensillar seguramente, ahí estamos llegándole, la tarde del festival, cuando caen las 21 horas, tenemos que estar pasando, al escenario mayor, señoras y señores, estoy en el palo, número tres, donde lo tengo, a Marcos Contreras, y sigue trinando, la cuerda del Octavio Trera, y del Carlos Marquesini, vamos a ir enseñándose, aquí del uno, también muchachos, que después cerramos, en el dos cabezón, estamos, Finemón Arbayar, el hombre de la acera, donde vamos a estar, el próximo 11 y 12 de marzo, compartiendo una ginepiada, con ustedes, por allá, en el lindo pago de la acera, provincia de Santa Cruz, donde vamos a llegar, a visitar al pata bolino, y al cabezón Arbayar, y también al mono ganá, señoras y señores, hay un joven en orquestau, allá por el palo, que se llama, Marcos Contreras, y es de Sarmiento, donde está la gente, del festival, para el aplauso, a la juventud, ¿eh? ahí están aplaudiendo, los jinetes del futuro, señoras y señores, con gente como esto, el festival, el festival de la Doma y el Futuro, le va a durar 44 años, más señoras y señores, ahí están los jovencitos, mientras le pone, trinata, guitarra del Octavio, y acompaña, Carlos Marquezini, y le va al palo, número 3, Carlito Marquezini, echamos el alfoneo, para el lado, se llama, Marcos Contreras, los jinetes del futuro, compañero, Marcos Contreras, mi amigo, lo voy a nombrar, sin apuro, y voy a tranco, ojalá que me lo acepte, para cantar, y a un jinete, que está sembrando futuro, así bien, señoras y señores, ahí estamos, mirando jovencitos, como da la vuelta y media, reglamentaria de la linda, también, aprendiendo, aprendiendo condiciones, viendo a los grandes maestros, el arte de la jineteada, ahí está Carlito Marquezini, mirá vos, mirá Indio Pampa, mirá Lucas Linares, miren compañeros de escenario, pero miren la gente del festival, 44 aniversario, y nosotros le ponemos palabra, y le ponemos floreo, lágrima, compañero, ahí autorizó Zamuesa la suelta, atención, se va, se va Contreras, Contreras como apellido, de aquel payador chileno, arranca, compañero, sí señores, el jovencito y el jinete del futuro, y mirá que buena, es también la juventud, podés empezar a aplaudir, el regalo de la gente, y ahí estaba, se llama Marcos Contreras, se lleva el aplauso, de la gente, y ahí me tapa el capataz, no puedo ver lo que pasa, pero hágame la seña, compañero, hágame la seña, que está la medicina gaucha, se llama la palma de la gente, que acaricien el alma, estamos Darío, señores, claro que sí, compañero, pero si el hombre está bien, yo saludarlo quisiera, la juventud es que manda, mi buen amigo, Marcos Contreras, que venga mi compañero, yo sé todo lo que vale, y que floresta, tonta, que floresta especiales, el 24 aniversario, hay que mirar para todos lados, y hay un cielo, que está pintando, a este festival, que se llama, de la Roma y el Folclore, pero me voy al uno, compañero, ahí lo tengo, a Leandro Pardo, jovecito, hijo de un amigo, del gallego Pardo, ese hombre que anduviera, apadrimeando tantos festivales, por ahí, hoy, hoy al vergen entera a su hijo, un padre que da consejos, un hijo por ahí, Martín Fierro, Lucas Linares, más que un padre, es un amigo, el sol que nos da el destello, es un marco en especial, y más sabe compañero, viviendo este festival, claro, hay un marco imponente, y es justo que le regale, las coplas del fallador, si son las montas especiales, un jinete del mañana, esto claro, le aseguro, que con sueños en su mente, apostando a su futuro, me voy para el palo uno, y en este gran festival, vamos a vivir el dos, esta es la monta especial, muchas gracias, locales, estoy en el uno, ahí lo tengo, señoras y señores, se llama, se llama Leandro Pardo, es la monta que vamos a alagar, y vamos a cerrar en el palo número dos, con Córdoba, con Ramoncito Córdoba, otro jinete local, son los jinetes del futuro, los calinares, como ustedes los payadores, que vienen pisando un rastro, un semillero imponente, que ponemos la virtud, honrando a la tradición, con la total juventud, a Pardo voy a abrazarlo, en esta fiesta campera, preparen las filmaciones, si es con la grupa surera, autorizó la suerte, el capitán de ese campo, se va Pardo, atención, ahí está tu hombre Sarmiento, sale echando grande el deladillo, le va echando grande Leandro, es el jinete del futuro, ya abre grande y se queda, y le ganó, le ganó, se llama Leandro Pardo, y es de Sarmiento Lucas, vamos Leandro a parceros, de cantarte tengo ganas, con esa melena larga, los jinetes del mañana, los aplausos de la gente, que me dotan del corazón, pero ahora viene hermano, este imponente campeón, en pagos de Tremelín, también lo pude florear, lo mismo en los Rolos Cherqui, San Patricio del Chañar, es hijo de Santa Fe, de ese pago precioso, con los bastos siempre él, pa' jinetear es lujoso, el que todos esperamos, el que claro es el campeón, es el campeón, es el Santa Fe, sin bebera, y pa' postres el Ramón. Bueno, muchísimas gracias Lucas Linario, con esto nosotros desde el campo, y gineatear le vamos diciendo hasta mañana, donde estaremos regresando tempranito, y acá nos vamos al escenario mayor, señores, la monta especial Ramón Vitoriano Córdoba, en el baile los señores de la marca, definición de Avallay, el hombre de los pagos de General Nacera, este trotillero, que ha traído señores, su prestigioso reservado, se va autorizando la salida, este hombre señores, que con 15 años, fue campeón de la provincia de Santa Fe, ahí está, el hijo del Monchi Córdoba, la categoría bastos, lo tocó grande señores adelante, hizo correr la rodaja, allá se va jineteando el hombre, ahí está buscándose, colgó el reservado de Avallay, es bueno señores, el de la marca del cabezón de General Nacera, es bueno el de la tierra de Miguel Estanidado López, gracias Avallay, gracias Vitoriano Córdoba. Con los bastos y la encimera, es del país el campeón, y ahí lo tenemos al jinete, que es el Córdoba Ramón, y bajo de arroyo leyes, un saludo mandaré, es cordobita Ramón, el hijo de Santa Fe, por eso es que indio pampa, que brota del corazón, para aliviarle el dolor, a Cordobita Ramón. Bueno, muchísimas gracias, ahí estamos señores, ya con el cierre, la rodilla señores, que cruzó allí en el palo, cuando salió el reservado, pero que el hombre cumplió con la tarea, hasta el final, en la categoría bastos y encimera. Señores, será hasta mañana, desde el campo de jineteada, que venga la ambulancia, bueno, traela, a ver, aguarda un segundito Ramón ahí, por favor, por favor, la ambulancia, si puede ingresar allí al campo, y gracias a los muchachos que corrieron así, abrir el portón, la trenquera, ya le vamos a ir dando paso al escenario mayor, regresaremos con nuestros compañeros, en el día de mañana, si Dios así lo permite, para continuar con la parte del espectáculo. Hasta mañana, India, entonces, y a todos los compañeros.